... Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel en 13TV. Ya lo han visto ustedes sobre la reunión del Comité Federal Socialista en el que se supone le van a poner condiciones a Pedro Sánchez para que intente un pacto de gobierno con Podemos, el PNV, el separatismo, debatiremos y hablaremos esta noche con José Luis Corcuera, quien esta mañana ha intentado, por cierto, entregarle en la sede socialista de Ferraz al secretario de organización, a César Luena, sin éxito porque le han dicho que no estaba el señor Luena, un escrito de rechazo a un acuerdo con la extrema izquierda populista que lidera Pablo Iglesias. José Luis Corcuera, como saben, participó ayer a mediodía en Madrid en un almuerzo al que también asistió un útil grupo de exdirigentes socialistas como, por ejemplo, los expresidentes Joaquín Leguina y Rodríguez Ibarra y Antonio Miguel Carmona, entre otros. En principio, contrarios todos ellos a pactar con los podemitas, cosa que está loco por hacer a tenor de lo que viene diciendo Pedro Sánchez. Por cierto, muy pastueño y achantado con quien le humilló en público, como hizo Pablo Iglesias hace una semana, hoy, el pasado viernes, sin ir más lejos, cuando lo hizo el gobierno político y muy altivo y muy despreciativo con quien le sigue invitando a negociar, a hablar por lo menos, que es Rajoy. Vean ustedes este tuit, este tuit que hoy ha publicado el señor Sánchez, un tuit de respuesta de Pedro Sánchez a Rajoy, un tuit que evidencia ese desprecio que refleja la cara de Pedro Sánchez cada vez que se refiere a Rajoy. Lo dicho, pastueño con quien le humilló y terminará, por cierto, liquidándole a él y al PSOE, como ha advertido incluso Felipe González, y al final termina pactando, y desagradable con Rajoy, muy desagradable, con mucha cara de acelera. ¿Qué opinan ustedes? Porque esta noche la pregunta va en estos términos. Paola Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez sigue RQR con su no a Mariano Rajoy. Mientras tanto, hoy, el presidente, a pesar de su catarro hoy en Valladolid, ha lanzado un aviso a navegantes y ha dicho algo así como que llegará un momento en el que los socialistas Pedro Sánchez también querrán negociar, también querrán hablar. Distintas posturas, las de ambos dirigentes. Y ante esta tesitura, nosotros les planteamos hoy la pregunta de esta forma, si es Rajoy mejor político que Pedro Sánchez. ¿Creen ustedes que es mejor Rajoy que Sánchez? ¿No lo creen? Ya lo saben que para hacernos llegar su respuesta tienen que utilizar el teléfono, llamarnos al que acaba en 001 si consideran que sí es mejor el presidente en funciones, el que acaba en 002 si consideran mejor al presidente del PSOE y también hacernos llegar sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, arrobalcascabel13tv. Lo pueden hacer durante todo el programa. Aquí estaremos muy atentos a esas llamadas y a esos mensajes. Muy bien. La pregunta de esta noche en el barómetro, pero hay algo que también tenemos que recordar, Paola. Una noticia muy, muy, muy importante. Hay que resintonizar 13TV. Venga, recuérdanos cómo se hace. Es el momento de este noticio, porque 13TV ha empezado a emitir en un nuevo canal, por lo que necesitamos resintonizar nuestros televisores. ¿Cómo? Pues es muy fácil. Tienen ustedes que entrar en menú, buscar la palabra configuración. Ahí la ven. Seleccionan configuración automática. Ajuste automático, configuración automática. Y cuando haya finalizado, buscan 13TV en la lista de canales y lo memorizan, por ejemplo, en el número 7. Así que en el número 7, de sumando distancia, ponen el 13TV. Recuerdan, deben memorizar el que diga 13TV definitivo. Ya lo sabes, memorizanos en el 7. 13TV definitivo, así sale, ¿verdad? Así sale. Una vez que resintonizas, aparece 13TV definitivo arriba. Ese es el que a partir de ahora tienen que ver ustedes, para no quedarse alguna noche diciendo, hombre, ¿qué ha pasado aquí? Si yo esperaba que apareciera el cascabel a esta hora, lógicamente, y aparece la pantalla en negro. No, es que no han resintonizado ustedes, así que vayan teniéndolo en cuenta. Bueno, esta noche me acompaña Francisco Maruenda, de En Adelante Paco. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Esther Esteban, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y Chani, Antonio Pérez Henares. Buenas noches, Chani. En Adelante, Chani. Exactamente, es Antonio Pérez Henares, de aquí hasta las 12 y 20, Chani. Y por esta... Hombre, don José Luis, ¿cómo está usted? Balbás. Muy bien. En Adelante, Balbás. Buenas noches, José Luis. En Adelante, Balbás. Exactamente. Federico Cabello, buenas noches. Y José Antonio Rodríguez Salas. En Adelante, yo creo que podemos decirle, Jun, alcalde de Jun. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio, bienvenido también. ¿Cómo están las redes sociales a esta hora? Están que arden. ¿Sí? Quieren saber si da la cara Corcuera y viene aquí o no. Cállala, no me diga usted, hombre, por favor. Bueno, vamos a hablar con José Luis Corcuera porque esta tarde, como sabe bien usted, ha ido a la sede del partido a Ferraza a entregar un documento que se supone ha suscrito ese grupo que ayer almorzó en Madrid, es dirigente del partido, para lo menos para decirle a Sánchez, tenga cuidado, hombre, no me pacte usted con esto de Podemos, etcétera, etcétera. Y ha preguntado por Luena, que es el secretario de Organización, pero el señor Luena o no estaba o no ha querido recibirle. El caso es que ha tenido que volverse a casa con el papel, así que le vamos a pedir que luego nos cuente de qué va el papel en cuestión. A mí me hubiera gustado igual que hubiera venido aquí, o sea, ya que dijo allí muy fuerte, aquí José Luis Corcuera, ¿no?, diciendo, vengo, no voy, pero que no, al final va a ser por teléfono, no ha venido. No ha podido venir, pero bueno, no se preocupe usted, no sea, no, no, no cree usted que no ha venido porque está usted aquí, no, no, es que no podía, pero nosotros sí queremos que nos diera por lo menos testimonio de lo que ha hecho hoy en Ferraza, en la sede del Partido Socialista, en víspera de ese comité federal del que hablaremos. Pero también vamos a hablar enseguida, son las 10 y 10, a vuelta de publicidad vamos a hablar de la presencia definitiva de la infanta Cristina en el banquillo de los acusados del caso Nos, después de que el tribunal que va a juzgar el caso así lo haya decidido. Bueno, desoblamos enseguida, interesante lo que nos va a contar, por ejemplo, Ignacio Gordillo, el abogado y fiscal Ignacio Gordillo, pero antes vean esto. Ahí ven ustedes a la infanta Cristina, va a ser juzgada por el caso Nos, a partir del 9 de febrero, tendrá que sentarse en el banquillo en Palma, junto al resto de acusados, entre los que está, como saben, su marido, Iñaki Urdangarín. Las tres magistradas del tribunal que va a juzgar la causa entienden que si el fiscal y la abogacía del Estado han apreciado la existencia de delitos fiscales en la actuación de su marido, Iñaki Urdangarín, también debe apreciarse, en el caso de su esposa, la infanta Cristina, como cooperadora necesaria al tener el 50% de la sociedad Aizón, esa sociedad que utilizaron para defraudar a Hacienda 182.000 euros en 2007 y 155.000 euros en 2008. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de la infanta y el de Botín, para que no le hayan aplicado a Cristina de Borbón la llamada doctrina que el Supremo decidió sobre el banquero fallecido? Mientras a Botín solo le acusaba una acusación popular, o sea, la acusación popular, pero no el fiscal o cualquier otro afectado directo, como por ejemplo podía ser Hacienda, en el caso de la infanta, tanto la fiscalía como la abogacía del Estado sí acusan a Iñaki Urdangarín, y aunque no a su esposa, según las magistradas, Cristina de Borbón también debe ser juzgada de esos presuntos delitos de su marido al ser cooperadora necesaria de los mismos. Así han establecido que no debía aplicarse la doctrina Botín a Cristina de Borbón. ¿Algún comentario previo antes que nos ilustre don Ignacio Gordillo, fiscal y abogado, que ya adelantó aquí en el programa que probablemente se iba a desestimar esa petición de la doctrina Botín? A ver, Paco, ¿qué te parece? Yo creo que ahí hay un aspecto que no podemos obviar, es la enorme presión social que existe para que no se la desimputara. Ahí hay una cosa de fundamento importante, veremos cómo evoluciona este proceso. Eso es verdad que había juristas de todo tipo que tenían opiniones diversas. Yo tengo aquí el auto de las tres magistradas, y la presión mediática yo creo que es un factor determinante. Yo me preguntaba si yo fuera juez... ¿Tú crees que la presión mediática ha podido con las magistradas? Porque hay otros que consideran que el auto es muy sólido, muy bien fundamentado, desde el punto de vista jurídico. No, ellas calcan estrictamente, es muy interesante, los votos particulares de los cinco magistrados que discreparon de la famosa sentencia del caso Botín. Es decir, entonces, si tú coges los fundamentos de los cinco magistrados, que en su derecho, por supuesto, expresaron esa opinión, que no estaban de acuerdo, pues están calcados. Por tanto, y luego dan un cierto repaso que a mí me llama siempre la atención, cuando una juez, legítimamente, que tiene 10 o 12 años de experiencia, pues a magistrados del Tribunal Supremo, con publicaciones, catedráticos, gente que ha ido al Supremo después de 30 años de carrera profesional y haber estado en muchas instancias, pues les vienen a decir que eso era la doctrina Botín, pues que no, pues es llamativo. Es verdad que la acusación popular, que tú sabes que yo alguna vez he dicho, y lo sigo defendiendo, que es una anomalía de nuestra Constitución, que no debería de existir, que para eso está el fiscal. Otra cosa es que debiéramos de dotar a la fiscalía, a lo mejor, de mayor autonomía o de mayor independencia, malo como quieras, ¿no? Pero yo no estoy a favor de la acusación popular. Y ahora me gusta que todos aquellos que son antimonárquicos, o otros que no lo son, pero que legítimamente creen que es bueno para la monarquía pasar que la infanta esté en el banquillo, pues ahora se ponen estupendos. Y aquel sindicato que acusaban de ultraderechista, recordarás, ¿no? Ahora es una cosa maravillosa y olvidan que no ha sido el juez Castro, sino que ha sido el sindicato. El juez Castro se ha sumado a lo que era ese planteamiento del sindicato que ellos han defendido y han salido ganando. Entonces es un tema polémico. Y luego yo me gustaría ver, ya para acabar, cuando esto concluya y la infanta quede fuera, porque está como cooperadora. Es decir, no hay ni una sola prueba, ni una es ninguna, ¿no? Porque no está acusada de ello, es una obviedad lo que estoy diciendo. Por tanto, veremos cuando esto concluya y sea exonerada, otra cosa es de la responsabilidad civil, ¿no? Porque aquí hemos convertido la justicia en algo que lo que nos gusta es que vayan a la cárcel la gente. En Valencia se ha hecho esa macrooperación y no hay nadie en la cárcel, ¿sabes? Han pagado fianzas y tal. Luego ya veremos si son condenados o no. Aquí lo que gusta... A los españoles les gusta la Inquisición. Mola. Hay un aspecto que... Mola, ¿sabes? Bueno, seguramente yo creo que está muy bien argumentada. Las tres magistradas la habrán copiado o no, yo no tengo ni idea, pero está muy bien argumentada. Y yo creo que si Botín hoy fuera juzgado, seguramente sería juzgado. Es decir, yo creo que a día de hoy, con la presión mediática, con el momento actual, seguramente no habría doctrina Botín. Porque no está el horno para hoyos. Y yo, más allá de esto, no está condenada, es verdad. Y en ese sentido tú tienes razón, que hay mucha gente que ya la ve que una condena no está condenada. Pero yo creo que para la justicia también es muy importante la imagen que ni siquiera aquí ser hija de un rey te exime de responsabilidad si es que la tienes. Por lo tanto, si en este país quien la hace la paga, no es una excepción en este momento una infanta que podía haber hecho un poco más por la corona, sobre todo en esta última etapa, que ha sido muy poca generoso. Una persona que sabe de la importancia de la institución y que no ha facilitado a su hermano nada. Se sea monárquico o republicano, no es el debate. Pero en fin, su posición en todo esto... Pero yo no se juzga que no se juzga. Tampoco estamos hablando de un tema solamente mediático. Tú has puesto el acento en la parte mediática. Yo pongo el acento en lo ejemplar. Yo creo que eso no se ha hablado de un tema jurídico. No, no, no. Creía que era un tema jurídico. No, perdóname, acabas de decir. La influencia de esto es que es un tema muy mediático. Claro, ese es el problema. Porque es un tema muy mediático y en la jefatura del Estado. O sea, ¿cómo vamos a olvidar una cosa de este tamaño? Los jueces no tienen por qué estar al margen de los sentimientos o de los sentimientos sociales. Al contrario, yo creo que es muy importante que sean conscientes también de lo que ocurre en la sociedad. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con Esther. Creo que yo no soy un jurista. No sé si el auto es mejor, peor, regular. No tengo ni idea. Yo no puedo hacer esa valoración. No me atrevo a hacerla. Pero desde mi punto de vista como ciudadano, ya no como periodista, como ciudadano, creo que han hecho lo correcto. Si hubiesen hecho lo contrario, probablemente también sería correcto. También lo sería. Desde luego. Porque seguramente estaría también bien fundamentado y bien argumentado. Pero han hecho eso y creo que eso es lo que tenían que hacer. Porque si no, se hubiera creado una importante... Los jueces tienen que valorar y tener en cuenta eso. No son unos menos administradores de las leyes. Son también... Las interpretan también y juzgan en función de lo que ocurre en la sociedad. Yo voy a recordaros que, bueno, solamente en este caso concreto es la acusación popular la que pide que la infanta sea juzgada. Lo referimos a manos limpias. A mí no me gusta la acusación popular tampoco. Yo recuerdo de los argumentos del fiscal para evitar que fuera juzgada, a pesar de que podría ser objeto de haber cometido delito como cooperadora necesaria. Él recordaba que casos parecidos, hay ya casos y precedentes que no han considerado que la cooperación necesaria fuera motivo de delito hasta el extremo de esa persona. Se refería a casos penalmente. Se refería a casos, por ejemplo, de... Penalmente, ¿eh? Ojo, casos en Bilbao, hijo, no sé si fue en Bilbao. Y citó a algunos sirios y me dicen, lo que no es delito en Bilbao no puede serlo. Antonio, recuerdas lo que... También recordamos que la infanta sí ha pagado, ha pagado la deuda con Hacienda. Sí, pero... ¿Recuerdas lo que nos decía Gordillo? Lo principal. O sea, el principal y la deuda, digamos, con la multa correspondiente. Yo espero ahora que Ignacio Gordillo, porque el otro día... Sí, sí, vamos a saludarle enseguida. El primero que dijo aquí, que en su opinión era muy posible que... Y con elementos jurídicos que no se aplicara la doctrina, fue Ignacio Gordillo. Hay un elemento de inicio. Delito, falta, X, B o Z, pero Gordillo decía que el tema, si hubiera subsanado de entrada, se hubiera pagado los 600.500.000 o 600.000 euros que eran los que no había pagado. Ahí, hombre, a cualquiera de nosotros, deja eso sin pagar... 185.000 por un lado y 155.000. Lo que fuera, no sé cuánto era una cierta pasta, pero desde luego no parece que lo hubiera mermado de una manera brutal. Yo creo que la decisión de hoy es la más conveniente para la corona, para la credibilidad, la justicia, y espera, si no para ella misma, si acaba siendo asuelta. Hay un elemento. Efectivamente, ha habido continuas interpretaciones. La batalla jurídica entre Castro y Orrach se saldó casi con un empate, porque Castro quería procesarla por dos elementos, por eso y por blanqueo de capitales. La sala de Palma de Mallorca dijo que por una cosa sí y por otra no. Ahora ha llegado y los argumentos han estado ahí. Yo lo que digo es tan simple como esto, y ahí me apunto a Federico. Ha sido esta la decisión del tribunal, con razonamiento jurídico importante, pues ahí está. Que hubiera sido la otra lo hubiera respetado igual. ¿Sabes lo que me molesta profundamente? Es que si resulta que dividimos el país entre que los buenos son los que van con el juez y los malos con el fiscal o viceversa, o con la infanta, pues no. Yo espero a lo que diga la justicia, y creo que actuará en consecuencia. Y esa sala creo que tiene el rango, la profesión. Y si no, hay recursos. Porque te voy a decir una cosa. Hoy puede que la infanta tenga la posibilidad de un recurso muy potente delante del Supremo, precisamente porque no le han aplicado eso. Pero en cualquier caso, la pena del telediario ya la tiene. La condena ética y pública la tiene. Me sumo a lo de Ester, tenía que haber renunciado a sus derechos hace mucho, porque está muy claro que ella no ha sido precisamente ejemplar, para nada. De entrada, porque ha defraudado a Hacienda, ha tenido que pagar, de entrada. Oye, solamente un matiz. Lo que sea que lo diste en los jueces. No, no, por ella no. Si la suelven, oye, espera un momento. Valvar, sin matiz, solamente recordar que es una persona formada, educada, que nos ha costado a todos los españoles una buena educación. ¿Cómo puede decir que firmaba a ciegas sin saber nada? Oye, eso, ni como mujer, ni como persona formada, ni como nada. Hay una cosa que es fundamental para la gente. Entonces, en la situación que está el país de paro y de desprotección, sobre todo social, a muchísima gente, incluso clases medias, Hacienda somos todos. Pero el dinero que se ha robado, el que importa a la gente, es el dinero de Hacienda, que son más de 6 millones de euros. Entonces, esto, simbólicamente, viene muy bien. Porque para los grandes saqueos que ha habido, no solo en las obras, en los presupuestos, en los comercios autónomos, en el gobierno y en las cajas de ahorros, la gente necesita transparencia y necesita percibir también, en este caso, que ha sido muy mediático y además muy bien fundamentado jurídicamente, aunque esté apoyado en el tema de la acusación particular, pero la acusación particular está en la Constitución. Cuando la quite y tenga alguien fuerza de quitarla, que la quite. De momento, hoy está en la Constitución y es absolutamente legal. Sí, sí, pero debería estar. Y está muy bien para el país. Como diría el rancio, ya sé que esto es muy rancio, pero no mezcles churras con merinas. No, no, no. A mí como lo veas, porque lo que se le acusa a su marido, que ahí sí son 6 o 7 millones de euros, no tiene que ver con la acusación. Pero es colaboradora, la dicen. Ya, pero no de los 8 millones, sino de un delito fiscal, de 185.000 euros. Forma parte del asunto. Y 155.000 por otro. Forma parte del asunto. Buenas noches, Ignacio. A por ella, hombre. Buenas noches. Ignacio, aquí en el programa sostuviste tú que probablemente era muy difícil que no se le aplicara la doctrina botín a la infanta, ¿verdad? Tenías, desde el punto de vista jurídico, razones y argumentos para adelantarte a lo que hoy hemos conocido que ha decidido la sala, esas tres magistradas que van a juzgar la causa. Sí, yo creo que coincidimos el otro día, el día que comandó el juicio, en el sentido de que el caso era totalmente distinto al caso botín. Aquí el propio fiscal admite que hay un delito, dos delitos fiscales. La infanta podría ser partícipa a título lucrativo, pero había dos delitos. Nunca pidió la desaparición de los delitos como en el caso botín. Nunca se pidió el sobrecimiento libre por esos delitos. Siempre se mantuvo que había esos delitos. En el caso botín era todo lo contrario, pero se partía del hecho que no había delito. Aquí lo que se discutía es la participación de la infanta, si era a título lucrativo o era cooperada necesaria para el delito, y la sala ha dicho que hay que continuar la investigación porque puede haber participado bien como cooperada necesaria o bien a título lucrativo, pero eso es algo que en el juicio oral se verá. Yo creo que también es muy importante el auto, Antonio, porque esa discusión que si Hacienda somos todos o no, la sala de la audiencia de Palma de Mallorca dice claramente que es un delito plurio ofensivo que afecta a muchos perjudicados, a muchos bienes jurídicos en juego, y que ciertamente no es el caso que vimos incluso en el caso botín, donde el perjuicio era a unas personas en concreto. Yo creo que el auto es perfecto, el auto incluso hace una alabanza al mantenimiento de la acusación popular tan discutida, y viene a decir que las últimas reformas no se han modificado y se puede haber hecho. Vamos a recordar en cualquier caso, Ignacio, que sí se ha satisfecho ya la deuda con Hacienda, que yo recuerdo, ¿verdad? Sí, se ha pagado un par de ejercicio 2007 y otros 155.000 del ejercicio del 2008, más la multa correspondiente. No sé si estamos hablando de más de medio millón de euros en total, ¿no? Sí, quiero recordar que eran 587.000 euros, pero no se hizo en su momento, y conforme el Código Penal, incluso el Código Penal del año 2007-2008 hubiera supuesto la exención total de pena, no se hizo en su momento, se ha hecho tarde y ahora, cuando ya se había abierto el juicio oral, por lo cual no se podía volver para atrás cuando perdió esa ocasión la infanta de haber satisfecho sus deudas con Hacienda de los impuestos del 2007 y 2008. Claro, si hubiera satisfecho esa deuda, es probable que no se sentara en el miquillo. Esa es la gran paradoja de esta historia. Se hubiera satisfecho en su momento, incluso cuando la propia agencia tributaria inicia los primeros expedientes y ve que hay una deuda, y tenía que haber acudido a Hacienda y haber satisfecho esa deuda, como hubiera hecho cualquier español, al cual la agencia tributaria le sorprende con una declaración o una omisión, que puede ser errónea claramente, pero lo que tiene que ponerse es acuerdo con la agencia tributaria lo primero que tenía que haber hecho. Bueno, un par de cosas más. Le pide ocho años de cárcel la acusación popular. Al no existir acusación por parte de la Fiscalía, no hay petición de pena por parte de la Fiscalía. ¿Cómo crees que se puede saldar esto? Sí, ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado en que haya delito por parte de la Infanta si por parte de su marido y de otras personas, y entonces, por parte de ellos, no hay petición de pena. Si hay petición de pena por la acusación popular, van a limpiar, y en ese delito, que quiero recordar, lleva la pena de uno a cinco años, en atención a la verdad del mismo, piden que a uno de ellos cuatro años, y por eso son los ocho años. Yo creo que esa es una pena lógicamente excesiva en caso de que se impusiera, y habiendo desacido el daño, habiendo transcurrido tantísimo tiempo las posibles dilaciones indebidas, yo creo que la pena, en su caso, no podía superar un año. Bueno, tampoco va a estar obligada... Perdón, ¿no te escucho? Un año por cada delito, decía Antonio. Sería, en el peor de los casos. ¿No va a tener que estar presente, de forma permanente, en un juicio que se ya, en fin, advierte que va a ser largo, largo, en fin, y tedioso incluso? ¿Va a tener que estar todos los días ahí, en la sala, o solamente el día en que declare? Yo creo que no, en la sala son 16 imputados, y muchos testigos, estará siempre su abogado, su representante procesal, pero la persona en concreto, los días que no tenga que declarar, se ha hecho muchas ocasiones, se pueda ausentar con permiso de la sala. O sea, para no tener que estar, desde el minuto uno, sentada en esa sala del juicio. Bueno, pues... Hay cuestiones que no le afectan a ella, precisamente, y entonces no tiene que estar presente. Pues una cosa más, te voy a preguntar, luego lo comentaremos, Ignacio, pero me gustaría que me dieras tu opinión, sobre lo que ha pasado en Valencia, en estos últimos dos días, esa aparatosa, y muy mediática, operación anticorrupción, que se ha llevado por delante, a escargos, del Partido Popular, de la Comunidad Valenciana, entre otros, el que fue presidente, de la Diputación de Valencia, todos detenidos, treinta y tanto, y al final todos en su casa. Eso sí, con medidas cautelares, en algunos casos, o sea, con fianza, pero todos en su casa. Sí, te decía que estamos todos en contra de la corrupción, eso está clarísimo, pero yo creo que hay que ser muy pluentes en estos temas. No se puede tener otra vez con las penas de telediarios, no se puede tener a todos en una gran operación, para que luego el juez les ponga en libertad a los 24, con medidas cautelares. Son los hechos, por los que hemos visto en la Comunicación de hace varios años, se desporía, como dice la ley de justicia de dentro criminal, haber citado, haber citado para declarar, y con toda la documentación de todas las delancias, y no era necesario, de mi mi opinión, la detención, porque la detención es cuando hay riesgo de fuga, o con esa persona por huir. Personas que están en su homicidio, personas que están en su trabajo, no hay motivo para que se les detenga, estén tres días, 72 horas detenidas, como establece la ley de justicia de dentro criminal, y posteriormente sean puestos en libertad con o sin fianza. Yo creo que la citación ante la policía, o ante el juzgado, hubiera sido lo normal, en este no tuvo múltiples supuestos, y no esa situación en que estas personas se ven detenidas, con fotografías, esposadas, que lógicamente la imagen para ellos es tremenda. Bueno, pues lo dejamos ahí. Como luego lo vamos a comentar, tendremos en cuenta la opinión de Ignacio Gordillo. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches. Abogado y fiscal, Ignacio Gordillo. Bueno, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Dime algo, rápidamente, venga. Muy rápido. España es el único país de Europa que tiene al final la acusación particular dentro de su legislación. Y hoy, para que te hagas una idea, el tuit que hemos puesto hace un momento, que dice que la justicia nace igual para todos, no es igual para todos, para muestra un botín. Un botín. Refiriéndome a la doctrina botín. Esto es lo que, yo creo que es lo que estás reflejando ahora mismo. Esto ha demostrado que la justicia es igual para todos. Claro, por eso. Esto rompe, estáticamente. Por eso he dicho que la justicia es igual para todos. Ese dicho, o esa sensación, o impresión. Porque las tres magistradas nos han situado en una situación muy real, muy beneficiosa para la monarquía. El que se esté juzgando a la infanta es muy importante para la monarquía, para la credibilidad de la monarquía, para que se asiente perfectamente, para que se vea que incluso la familia real en un momento determinado puede estar sentada en un banquillo como cualquier otra persona de España. Y eso es muy importante. Yo creo que a mí lo que no me ha gustado, por ejemplo, es que se ataque, por ejemplo, a estas personas que están en Valencia, que están haciendo este tipo de cosas, se detienen. Y llegamos en Cataluña con el tema del 3% y ahí no se detiene a nadie. ¿Qué pasa? O sea, ese tipo de cosas yo no las puedo entender. No puedo entender como en unas situaciones se actúa tan rápido, en otras se actúa tan lento. No digo que lo de Valencia esté mal, que yo lo de Valencia al que lo esté haciendo sobre la marcha. Pero lo que no entiendo es lo de Cataluña. En el caso de la familia Puyol, por ejemplo, ni uno por el calabón. Son varas distintas. No queremos que nadie vaya a la cárcel, pero en situaciones del punto de vista económico de presuntos delitos gordos y de corrupción, hay unos que pasan por Jerez y otros no vamos. Les ha dado tiempo a destruir todo y por su orden. Paco, ¿tú quieres decir algo sobre lo que decía el alcalde? A mí me sorprende que tengamos después de 40 años de democracia de los servicios impagables hechos por don Juan Carlos para llevarnos a la democracia, por don Juan Carlos, porque aquí luego se apunta a todo el mundo. No, no, por don Juan Carlos, que era el que tenía todos los poderes emanados de la dictadura. Él, solo él, y elige y decide, cede, y luego se van sumando todos. Entonces ahora resulta que después, en el año 2016, resulta que necesitamos que un infante esté en el banquillo para satisfacer las bajas pasiones de la sociedad, hemos de decir así claramente, los mismos medios de comunicación que le hacían la pelota hasta la exponación, hasta niveles vomitivos, ¿no? Ahora ya podemos decir de que robaba, ¿no? Yo espero que, a lo mejor sí robó Urdangarín, vamos a verlo. En un país donde los medios de comunicación, todo Dios tenía sociedades instrumentales, ¿no? Para pegar menos hacienda. Resulta, qué gran pecado, Urdangarín le pedía a su mujer los tickets de restaurante para pasarlos como facturas, ¿no? Escándalo. Y entonces vemos a grandes comunicadores que se escandalizan. Digo, oye, pero si vosotros hacéis lo mismo. Es decir, a periodistas que aceptaban viajes gratis total a Londres, a presentación de resultados de compañías y pasaban cuatro días tumbados a la Bartola cobrando de las... Creo que no hablamos de lo mismo. ¡Qué escándalo, Dios mío! La infanta hacía eso, de lo mismo. Hombre, de verdad, yo creo que deberíamos... Hablamos de millones, no de viajes de... No, no, ya, ya. No, hombre, pero... A ver, es aquí lo que decía nuestro amigo Lene, ¿no? Hablamos de gente que ha utilizado su poder, que ha utilizado su poder, que ha utilizado su poder, su poder, por ser quienes son. Hablamos de gente que ha utilizado el poder en su provecho. Eso es de lo que estamos hablando. No son como tú y como yo. No, no, ya no son. Al rey no se le puede imputar, por ejemplo. Normal, solo faltaría. No, no, tiene una serie de privilegios que, oye, lo menos que se les puede pedir es que sean ejemplares y que su acción sea ejemplarizante. Y la infanta, desde luego, no lo ha sido. Ni ejemplar, ni ejemplarizante. Yo, querida amiga, lo he defendido siempre, lo he escrito. Estamos de acuerdo. La conversación primera que tuve con el actual rey hace 8 o 10 años, hablamos de gente de eso. Le dije, señor, la monarquía debe ser ejemplar, pero de ahí al linchamiento público, yo creo que deberíamos intentar encontrar un equilibrio. Pero que no se lo es. Es que ya veo una cosa, ORAC ha pedido casi 20 años. Casi 20 años ha pedido. Bueno, pero ya veremos lo que pasa al final. Luego está el fiscal, los jueces, y tienen que tomar una decisión y acataremos lo que digan. Y como decía Chani, incluso si les viene mal, tendrán la posibilidad de recurrir, porque vivimos en un estado de derecho y por suerte, aquí se ha demostrado, por lo menos en este caso, que la ley quiere ser igual para todos. Y tendrán los mismos derechos que los demás a poder plantear un recurso al Tribunal Supremo. Claro, lo que quieran, si no faltaría. El que alguien vaya al juicio por la sospecha, sospecha, porque hasta ahora solo tenemos eso, la presunción de inocencia por delante de todo, por la sospecha de que ha cometido un delito o de que ha podido cometer un delito o de que ha podido ser colaborador en un delito, no debería de sorprenderlos a nadie, sea el rey o sea el último mono de este país. Y si nos sorprende, tenemos un problema. No, el problema el problema que tenemos es que durante meses se ha estado diciendo que si estas magistradas hacían lo contrario, era resultado de la presión. He oído decir como a una abogada del Estado brillante, por cierto, era una marioneta del poder político, ¿no? Y que un fiscal impecable como es Orrac, un fiscal impecable como es Orrac, que le pide casi 20 años al yerno del anterior rey y al cuñado del actual rey, resulta de que no nos parece bastante. Oye, ser brillante, Maruena nos inició a que nos diga una conseja. Un momento. Bueno, ¿cómo va a salir Pedro Sánchez del Comité Federal de mañana? Venga, Barbás, usted que tiene conocimiento sobre la causa. Que va a salir casi igual que entra, con algunas condiciones sobre el pacto con Podemos, pues que hablar y dialogar con Podemos, sí. Ahora, el pacto será otra cosa, porque la propuesta impresentable que ha hecho Pablo Iglesias, pues eso, ni es de recibo ni tiene la estética del pacto. Simétricamente, es decir, yo vicepresidente, tu presidente, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la comunicación política, está claro que la intervención de Pablo Iglesias es para no pactar, es una mente, es solo una escenografía de televisión, pero no quiere pactar con el PSOE, quiere cargarse al PSOE, que es lo suyo, y además, él sabe que perfectamente, que ninguno de los, Pablo sabe perfectamente que él no quiere, ni puede arreglar ninguno de los tres grandes crisis que tiene España, ni la crisis económica, ni la crisis territorial, ni la crisis política, él es, no le interesa eso, le interesa, pues, el poder, como todo antisistema, eso es así. Entonces, por eso, en el Comité Federal, yo creo que eso lo sabe muy bien, es un enemigo eterno, es decir, los comunistas y los antisistemas son el enemigo eterno del PSOE, es decir, que eso, al final, esa guerra estará. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista no sabe mucho de esto también, no crees que no lo va a dejar, y necesita una escenografía, a mi entender, de Comité Federal, de cierta unidad, porque llevan dándole a Pedro Sánchez tres meses todo el mundo, pero vamos, de antes de presentarse las listas de las elecciones, ¿sabes? Pero todo el mundo, de dentro, del PP, del PSOE, de los territoriales... ¿Ha hecho méritos o no? Bueno, para algunos se ha hecho méritos. Lo que es un hecho descriptivo es que de los cuatro líderes de los partidos es al que más le han dado, los otros tres, internamente, no son tan indubitativos, este le... Yo creo que le van a poner esa condición, la de hablar con Podemos, pues sí, que hablen. Ahora, pactar, ¿qué condiciones? Desde luego, de los ministerios que Pablo Iglesias ha dicho, ninguno, de ninguna manera. Yo no creo que... Eso, oye, se pacte o no se pacte. Tiene seis millones de votos, ¿eh? Y segunda, la unidad de España y el acuerdo territorial es indubitativo, es decir, que lo que está en la Constitución es la ley y eso el PSOE que es parte de ese mismo sistema, es la izquierda del sistema, no puede cambiarlo de ninguna manera y esas líneas se le van a poner clarísimas. Hay dos cuestiones... Y las va a aceptar y van a ser, en mi pronóstico, aceptadas por el 90% como casi todas las resoluciones del Comité Federal y más cuando se juega el poder. Pero eso, Balbás, tiene límites. Yo he entrevistado a Micaela Navarro, ha salido hoy la entrevista. La presidenta de Andaluz. Sí, hoy la he entrevistado para el economista y dice una cuestión. Primero, que este Comité Federal es uno. Después, cuando hagan los pactos, se va a volver a reunir el Comité Federal. Es verdad que hay mucho ruido interno en el PSOE, siempre lo ha habido, pero ahora hay mucho. Pero también es verdad, y yo voy a hacer de abogado del diablo, que es que a Pedro Sánchez no le han dado ni un segundo. Al minuto de ser elegido secretario general ya estaban desde Andalucía al otro el de la moto queriéndosele cargar. Pero fue elegido en primarias. Es decir, la militancia le apoya. Y la pregunta es, ¿quién manda en el PSOE? ¿Quién manda en el PSOE? En el año y medio. Los varones que tienen poder territorial, que han pactado con Podemos ellos, o si no han pactado, están gobernando gracias a Podemos. O el líder del partido. Por lo tanto, yo creo que las cosas, aunque mañana salgan dando la imagen que den, saben perfectamente que no va a ser fácil. Porque yo estoy contigo. O sea, como le hagan la mínima cesión a Podemos, Pablo Iglesias ha dicho que quiere ser el gran partido de la socialdemocracia. Ha fagocitado a Izquierda Unida y su objetivo siguiente es fagocitar a la PSOE. Eso es. Por lo tanto, todo lo que sea unirse y el otro escenario, ¿con quién pacta? ¿Con 11? Con 11 separatistas, el otro el de la moto. Ya sabes que Lenin decía que la mentira es lo más revolucionario. Entonces, un socialdemócrata como yo desde hace más de 40 años no puede aceptar nunca esa mentira de Pablo Iglesias que es permanente. Ni es socialdemócrata, ni tiene que ver nada con los socialdemócratas, ni los socialdemócratas españoles queremos saber nada con él. Felipe González le define como un leninista 3.0 y esa definición de Felipe González es la mentira revolucionaria. Yo discrepo, yo discrepo, yo discrepo, yo discrepo, yo discrepo de que no quiera Pablo Iglesias el pacto. Yo creo que le vienen bien las dos cosas, tanto el pacto como las posibilidades de unas elecciones anticipadas. Y mañana lo que va a ocurrir es que le van a decir a Pedro Sánchez, por aquí, primero tienes que conseguir un acuerdo programático y después ya hablaréis cuando llegue el momento de cargos y de quién da. Eso es lo que le van a decir mañana a Pedro Sánchez. Con lo cual estamos abocados a un periodo que no sé lo que podrá durar, un mes, más o menos. A mí lo que me han dicho es que Pachi López le va a dar un mes para conseguir el pacto. Un mes de negociación para conseguir ese pacto. Que lo consigue ir al Comité Federal y a ver lo que pasa en ese segundo Comité Federal. Que no lo consigue yo creo que vamos a elecciones anticipadas porque lo que ya no veo y sobre todo después luego lo hablaremos después de lo que ha pasado esta semana es ninguna otra posibilidad con el Pepe o con la María Rodríguez. No, ninguna. Ni agua. Vamos a ver. Para que veas Federico que a veces podemos coincidir. Coincido al 100%, no lo que dice Federico. Pero ahí he perdido una cosa y que es verdad... Eso es bueno, tampoco es malo. No, no, es una broma, un guiño. No, que Pablo Iglesias lo tiene muy claro y su gente. Ellos dicen, vamos a ver, yo he sacado 5,3 millones de votos, no hay disensiones internas en lo que la gente cree, compromiso, desde el primer momento es otra formación, es que estamos empeñados en pensar. Entonces, los cuatro diputados de compromiso se han ido al grupo mixto aunque votarán y lo ha dicho hoy su líder en Madrid de que votarán con Podemos, me ha dicho, estaba en el programa que lo ha dicho, del 95% de las veces. Por tanto, una de ellas es apoyar a Pablo Iglesias, ¿no? Y los cinco que tiene valencianos se han quedado en Podemos. Por tanto, lo que vamos a ver es un escenario donde Pablo Iglesias dice, oiga, yo he sacado 5,3 millones de votos más el millón de votos, digo, por redondear, de Izquierda Unida, yo tengo 6,3 millones de votos, ¿les guste a ustedes o no? Y yo quiero ser copartícipe del gobierno. Claro, porque aquí hemos vivido durante muchos meses a Pedro Sánchez dedicándose a una cosa que es terrible, ¿no? Atacar a Rajoy en lo personal, a insultar a sus militantes, al partido y a sus votantes, ¿no? Y hoy me decía un dirigente socialista que lo que quieren sacar mañana es una estrategia, a mí me parece pintoresca, por la cual pasaría que sea prioritario llegar a un acuerdo con Ciudadanos, hacer un marco programático para obligar con 15 medidas de regeneración, 15 concretamente, para obligar a que Ciudadanos tenga que votar a ellos, ¿no? Con la excusa de que si no lo hacen, al igual que el PP están haciendo la pinza para provocar que no haya gobierno de izquierdas, ¿no? Claro, lo cual es delirante, fue una parte, y que, o si no, perdona, que el PP se abstenga, porque si no se abstiene el PP mostrará, digo, vamos a ver, el PP está unido, yo no sé dentro de un mes o de seis meses, digo, a día de hoy, yo no conozco a ninguna, nadie que tenga poder en el PP que te diga que quiera mover a Rajoy, no conozco a nadie, bueno, Esperanza Aguirre, pero bueno, es un verso suelto, es decir, que ya va por libre y Aznar que lleva calladito y que va, está ahí, pero la gente, el militante del PP está muy cabreado con el PSOE, es decir, es que si mañana a un dirigente del PP se le ocurre dar el gobierno a Pedro Sánchez, aparte que yo hago una editorial, vamos, a lo bestia, ya lo anuncio y con portada y vamos a decir, inaceptable totalmente, no se puede permitir que el Partido Socialista se lleve la presidencia del gobierno después de haberse dedicado a insultar a siete millones, no, por eso no. Pero eso es un poco política afición, es verdad, tiene el autor que los está planteando. Vamos a ver, le pregunto a Chávez, pero hay una cosa, esto que dice Maruenda de intentar articular un acuerdo primero con Ciudadanos para después hacerlo con Podemos, es verdad que es lo que los varones están sugiriendo estas horas previas al Comité Federal de Mañana. Hay que hacer un acuerdo con Ciudadanos y con Podemos, pero eso saben que es imposible, porque Ciudadanos no va a pactar nada donde esté Podemos. Eso creemos. Eso creemos, vamos, que se vuelvan locos, pero hasta ahora no quieren saber nada. Las encuestas muestran una caída de Ciudadanos brutal, no te quiero hablar. Bueno, yo eso... Se ha cambiado opinión muy rápido. Vamos a ver, que el Partido Socialista en estos momentos vaya a jugar la baza de un acuerdo con Ciudadanos me costa. Sí, sí. Y que en esa historia se pretendiera incluso una abstención del PP me costa. También es cierto que hay gente que cree que los elefantes vuelan. Quiero decir, que hay cosas que empiezan a ser surrealistas, porque aquí la semana que viene nos vamos a encontrar en un escenario. efectivamente lo de esta semana y el lodazal de Valencia, que efectivamente puede haber habido esto o lo otro, pero hay un elemento de base. Vaya panda de golfos. Vaya vergüenza. Vaya asco que debe tener la propia militancia del Partido Popular en Valencia por eso. Mira, quien no la hace no la teme. Y lo esencial de todo esto y lo que creo que está en la cabeza de todo el mundo es que son todas estas pilas de gente, eso sí, que no me venga el cazo diciendo que él no tiene tizne a la sartén. Porque claro, yo cuando oigo a los socialistas decir eso, digo, válgame Dios. Lo de los seres y los cursos de formación de Andalucía parece que no han sucedido nunca. Y el señor Sánchez creo que es de ese partido. De la misma manera lo de Puyol. Pero ese lo de Azal ha afectado seriamente a las posibilidades del presidente del gobierno. Escucha, a lo mejor injustamente. Mira, resulta que ayer salió una EPA que yo pienso a ver si del año que viene no nos estamos acordando de esa EPA y de que este año bajamos 670.000 parados. A ver qué pasa. Que aquí parece que estamos en otras cosas y que ahora lo del paro no importa. A lo que voy. Mira, que Felipe lo ha dicho, se ha dicho aquí, lo vemos todos. La estrategia de Pablo Iglesias es la destrucción del Partido Socialista. Punto. La destrucción y fagocitación del Partido Socialista. Y todo está encaminado a ello. Y el mejor aliado que tienen para eso se llama Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por el ansia, el ansia viva de este hombre de ser expresidente. De quedar y de ser expresidente y presidente. El error terrible de Pedro Sánchez en la noche electoral con 90 escaños lo primero que dice no es voy a hablar de eso. Dice que es un resultado histórico y que él está para ser presidente del gobierno y ojo que se presenta y al día siguiente dice que la política de pacto la manda él. Claro que tiene una rebelión interna. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista teme con muy buen criterio que si le dejan a Pedro Sánchez pacta hasta con los tigres tamiles. Y acabo solo con esto. Mirad, es que además el pacto con Podemos no vale porque no llega porque PSOE más Podemos no llega ni más Izquierda Unida y necesitaría la adquiescencia el voto favorable del PNM y la oposición y la abstención de RC pues bueno hoy han dicho que no le han dicho al rey que van a votar que no. Sí, pero ya se lo han dicho al rey con lo cual Sánchez sabe y sabe su comité federal que lo de Podemos es simple y llanamente y miente en una cosa. Ese no es un pacto ni progresista ni reformista. El pacto que pretende Pedro Sánchez es un pacto con la extrema izquierda y con los separatistas y eso también es una manera de mentir brutalmente. Pero brevemente por favor que me salga a los que nos concuerden enseguida. Una cosa que ha dicho antes Chánchez es verdad que siempre hubiese sido muy difícil que el Partido Popular se abstuviera en un pacto PSOE-Ciudadanos muy difícil pero desde luego si alguien lo ha hecho imposible con una actitud absolutamente miserable en su relación con el presidente del gobierno es un señor que se llama Pedro Sánchez lo ha hecho imposible imposible de todo punto. Bueno, vamos a saludar a José Luis Corcuera que esta mañana ha intentado entregar un documento un escrito en la sede de Ferraz en la sede socialista de Ferraz la sede central del partido al secretario de organización a César Luena pero le han dicho que no estaba y por lo tanto ha tenido que volver sin ese objetivo sin ese cometido Don José Luis buenas noches Buenas noches ¿Estaba o no estaba Luena en la sede del partido en la sede del partido socialista europeo español? ¿Usted cree? Algunos algunos zopencos algunos zopencos lo han pasado bien viendo esa situación pero es que no conocen al partido José Luis Corcuera siempre hace el trabajo que le encomiendan sus compañeros lo hace espléndidamente bien y como a mí me habían encargado el trabajo de hacer llegar a la comisión ejecutiva un documento que estuvimos debatiendo durante horas el otro día simplemente una reflexión para que analice la comisión ejecutiva lo que crea conveniente a la primera que ha llamado José Luis Corcuera es a la presidenta del partido la presidenta del partido estaba en Andalucía y ha tardado en devolverme la llamada mientras me devolvía la llamada he ido a la sede del partido previa llamada de teléfono para entregársela al secretario de organización me han dicho que estaba reunido y cuando me han dicho que estaba reunido pues me me he dado la vuelta para irme en el entendimiento de que no me podía reunir con él pero en ese momento me ha llamado el coordinador de la secretaría de organización que por cierto tengo el recibí firmado por él y he quedado con él a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde le he llevado el documento me ha firmado el recibí lo ha leído no ha hecho comentario despectivo alguno y con posterioridad le he dado cuando ha llegado de Andalucía la presidenta del partido socialista Micaela Navarro pues le he dado con todo el respeto del mundo el mismo documento o sea que no se lo he dado solo a la secretaria de general sino también a la presidencia del partido pues es importante señor Corcorro porque ya se estaba por ahí divulgando la idea de que en fin usted había llegado allí para nada entonces nos interesa una cosa yo nunca voy al partido para nada claro entonces díganos el documento que usted entrega ahora nos dice usted fundamentalmente que destaca porque ese documento lo que quiere es que mañana sea leído en el comité federal o que al menos se tenga en cuenta quien lo suscribe señor Corcuera ese documento tiene la vocación la vocación exclusiva de decirle a la hemos estado pensando si lo mandábamos al comité federal o a la comisión ejecutiva y hemos decidido mandarlo a la comisión ejecutiva es una reflexión de cuatro o cinco puntos que se la puedo resumir en lo siguiente sí aunque nos llamen felipistas zombis la excelentísima señora diputada de las mareas ahora resulta que ya no somos antigüaya ahora ya somos zombis pero zombis felipistas debo de decir que yo me siento orgullosísimo de haber admirado durante toda mi vida a Felipe González dicho esto nosotros hemos reflexionado sobre que el análisis postelectoral de nuestro partido no es correcto aritméticamente hablando se dijo nada más terminar el recuento electoral que habían ganado digamos las izquierdas lo que pasa que claro cuando se metieron las izquierdas no se metieron datos homogéneos se metieron datos heterogéneos no homogéneos y claro cuando se meten y se suman datos que no se pueden sumar pues pasa lo que pasa que luego no hay mayoría de eso que se dice izquierdas o progresistas en segundo lugar decimos que es para nosotros Podemos y coincidimos plenamente con Felipe González como es lógico para nosotros Podemos es un partido populista incompatible incompatible con ser un partido de izquierdas el populismo en Europa jamás ha tenido la consideración de izquierdas eso es igual que si decimos que Le Pen es de izquierdas que es a veces con los que votan en el Parlamento Europeo por tanto nosotros creemos que el populismo no es de izquierdas el populismo no es progresista y además es un partido que ha bailado cualquier canción durante los dos últimos años unas veces es leninista otras veces es socialdemócrata de Dinamarca socialdemocracia que no conoce por cierto otras veces es lo que sea lo que quiere es acabar con el Partido Socialista y lo que le decimos a la Comisión Ejecutiva es que es una ensoñación al llegar a un acuerdo con Podemos luego hacemos una referencia a la situación de nuestro país a lo que creo que hay que tener en cuenta tenemos una situación económica que se puede tambalear si no hay estabilidad tenemos una situación económica que por lo menos con los datos de la EPA del año pasado tenemos que decir que ha habido un crecimiento y es imprescindible que lo siga que ha habido un crecimiento y es imprescindible que lo siga que lo siga habiendo porque eso querrá decir que está creciendo la economía y eso querrá decir que estamos creando empleo eso querrá decir que podemos pagar mejor las pensiones que tenemos más recursos para hacer políticas sociales y eso es lo más importante que se tendría que estar discutiendo en estos momentos y no otras cosas y le decimos que hay una opción que se tiene que explorar como es lógico que es aquella que concierne a los partidos constitucionalistas y por qué hay que contemplar esa opción porque es falso que pueda haberse o darse un programa de cambio entre el partido socialista y Podemos porque es que no pueden cambiar nada no pueden aprobar leyes orgánicas no pueden cambiar la constitución no pueden cambiar la ley electoral no pueden cambiar nada por tanto es falso y con todo el respeto pues le hemos dicho a la comisión ejecutiva que si le sirve para reflexionar bien y si no le sirve para reflexionar pues nosotros hemos cumplido con nuestra obligación de militantes dando ese documento a la comisión ejecutiva y a nadie más eso es lo que le puedo decir pues hombre es un documento que está cuajado de sentido común de responsabilidad y yo no sé si a lo mejor a vosotros os hace llevar o sea cuestionarlo en alguna manera no sé me refiero a a Palmaso ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? el día que se suba a la tribuna del congreso prometa porque lo hará una reforma de la constitución porque será lo que parte con Pablo Iglesias y suba quien sea del partido popular si es Rajoy Rajoy o quien sea y le diga por encima de nuestro cadáver y punto ¿qué hace? ¿alguien cuestiona este documento? bueno yo ahí lo que veo es que ayer se reunieron 25 personas no 37 ¿cuántos eran José Luis? según el dueño del restaurante 25 personas no según claro que a lo mejor el dueño del restaurante va a querer decir que hay menos personas de las que ustedes fueron pero que las contaron las personas los periodistas que estaban en la puerta las contaron y como no se fiaban mucho fueron y le preguntaron al dueño y claro usted dice 37 había 25 pero da igual pero que yo no veo ahí cientos de autocares como compañero decías que iban a ir a mira es que te creas tú que tú convocas a la gente y a los militantes del partido y que van a ir a miles están muy equivocados tú eras del pasado y la gente del pasado está bien escucharla dentro de los órganos del partido pero no en las televisiones en la calle llamando Zopenco ha dicho Zopenco nada más empezar esta llamada de teléfono yo creo que es una forma de llamar a los militantes del partido ¿vale? pero a los militantes estaban refiriéndose a aquellos periodistas que habían interpretado que él había fracasado en su intento de llevar ese documento del partido si escucharas a lo mejor no insultabas no, yo escucho escucho pero en realidad a lo que quiero decir es que está muy bien escuchar a varias personas está muy bien escuchar a varias personas pero acaba de decir acaba de terminar su frase diciendo se lo he entregado a la comisión ejecutiva y a nadie más y a no sé cuántos millones de personas que nos puedan estar viendo ahora mismo en televisión es decir si tú de verdad quisieras al partido te habrías presentado a las primarias te habrías presentado a algún sitio y no estarías despotricando del partido en los órganos fuera de los órganos que tiene el partido para hacerlo lo que estás haciendo compañero es una deslealtad te lo vuelvo a recordar otra vez y ¿sabes lo que más me duele? que dijiste el otro día terminaste aseverando fuertemente aquí José Luis Corcuera diciendo que vendrías pero que vamos yo hoy he visto bueno él no ha podido oye yo he hecho 400 y pico kilómetros para acá he tenido esta mañana 7 actos he recibido a 28 personas y me he venido para acá y ahora esta noche esta noche me vuelvo otra vez para junta pero a él le quiere invenciar no no a él simplemente mira cuando uno tiene cuando uno tiene que entregar un documento da igual a quien se lo entrega porque el documento es igual de válido si lo da si se lo da por registro de entrada del partido que si se lo da lo que pasa es que cuando uno lo que quiere es llamar la atención llamar la atención y machacar al partido entonces si es fácil llamar a los medios de comunicación y decir que han ido no se cuantas personas espera un momento voy a aclarar una cosa porque un momentito espera un momento voy a aclarar una cosa nosotros no teníamos previsto hablar hoy con José Luis Corcuera el hecho de que hoy esté por teléfono precisamente es porque ha pasado esto que él nos ha aclarado porque hoy hay noticias que decían que había intentado entregar ese documento y que no lo había atendido el señor Luena y se había marchado sin poder presentar el escrito como él pretendía en nombre de esos treinta y tantos o veintitantos es cargos del partido socialista en su momento es dirigentes etcétera etcétera y por eso le hemos llamado no es que no haya querido venir estoy convencido que si hubiera tenido previsto estar aquí él había venido y había dado la cámara déjeme por favor si a mí me dicen fíjense si a mí me dicen hoy si ustedes me dicen hoy que está este alcalde compañero mío sí aunque parezca que no lo es hubiera perdido el trasero por estar ahí qué pena porque nada más me gustaría que poderle contestar mirándole viéndole eso a mí también me gustaría tenerte enfrente compañero mira usted usted señala que hay una serie de personas pocas veinticinco porque ha oído una periodista que había preguntado al bar pero es que resulta que como había tantos periodistas hubo compañeros que entraron por otra puerta y por tanto no le podemos por qué le voy a mentir yo qué más da veinticinco que treinta y siete que más da yo yo he tenido responsabilidades tan altas como las que tienen hoy los miembros de la comisión ejecutiva yo he estado en ejecutivas del partido con Felipe González donde Felipe González tenía un veinticinco por ciento de gente en contra que se le criticaba dentro y fuera del comité federal como es lógico izquierda socialista era una un miembro del partido socialista que era una corriente organizada y que tenía voz propia por tanto no sea que viene que usted me diga a mí que yo soy desleal sabe quién es desleal el que pasando por rojo peligroso todavía no ha hecho cuentas que desde dos mil ocho hasta el veinte de diciembre el partido socialista ha perdido seis millones de votos dos mil votos cada día y entonces sabe lo que tendría que hacer usted y yo ponernos a pensar qué hemos hecho mal o perdón qué han hecho mal los que han estado dirigiendo ese partido para que en ese número de años hayamos perdido seis millones de votos si no recuerdo mal tú tú estabas en un gobierno que perdió la alergia en el filme con padres porque yo a usted no le he llamado mostrenco porque usted no ha dicho nada he llamado mostrenco a quienes han dicho que yo no he entregado el papel a la comisión ejecutiva federal y parece evidente que tenga que decir que si se lo he entregado está claro usted siga de rojo peligroso que terminará acabando con el partido terminará acabando con el partido porque insisto desde el 2008 hemos perdido a razón de dos mil votantes por día y tendremos que analizarlo verdad y si alguien no lo analiza y algunos queremos analizarlo lo tendremos que decir respecto a mi presencia en los medios a mí me llaman a mí me llaman y tengo que decir que no a muchos entre otras cosas porque estoy cansado cansado por razones de salud pero claro pensar que tengo algún tipo de temor a enfrentarme con usted en un plató de televisión hombre hombre lea usted un poquito lea usted un poco el viernes por cierto el otro día ya tuvimos bastante ejemplo de arrogancia la historia de su partido bastante ejemplo de arrogancia y analice que hizo el partido socialista en el año 79 hoy me había traído alguna documentación analice usted lo que analice usted que nosotros no entramos en la tercera internacional usted no lee nada yo lo que sí sé es que usted perteneció a un gobierno que perdió las elecciones que perdió las elecciones usted perteneció a un gobierno y no cuente historias de que sin el 2008 cuente la historia de cómo perdió cómo perdimos las elecciones en el 96 frente a NAR y fue en el 96 cuando las perdimos yo ya no estaba en el gobierno ya lo sé ya lo sé usted fue un nombrado a dedo por Felipe González para ser ministro claro eso es lo que pasa pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya que me ha acusado de rojo peligroso ya que me ha acusado de rojo peligroso ya que usted me ha acusado de rojo peligroso ya que me ha acusado de rojo peligroso déjame que me defienda vamos a ver vamos a ver no me de usted mil elecciones de cómo ganar unas elecciones que las últimas elecciones las he ganado por mayoría absoluta las anteriores también las anteriores también y las anteriores también las he ganado por mayoría absoluta en mi pueblo por tanto no me de usted un consejo a dar 예cciones de cómo es que gana esta rueda no me de usted mil elecciones de cómo voy a ganar unas elecciones y dame lecciones de cómo hay que estar dentro de un partido con lealtad eso es lo que me tendría que dar a mis lecciones y no es real tú eres un pelota No, no, sin pelotas. Tú eres un pelota. Eres la persona... Mira, tendrías que leer lo que está diciendo la gente, como te dije el otro día. ¿Sabes lo que están diciendo los militantes? No la gente que te calienta la oreja de la derecha. No, no, léete lo que dicen los militantes del PSOE, que te va a quedar de espalda cuando los llames por teléfono. Que, por cierto, hemos preguntado a ver si sabemos tu teléfono. Para llamarte... Tu teléfono no lo conoce nadie, no sé cómo te pueden llamar miles de personas por teléfono. ¿Sabes lo que están diciendo los militares de militares? Los militares de militares del partido, lo que están diciendo... Léete lo que están diciendo. Hay miles de comentarios por todos los sitios de militantes, que además dicen de qué agrupación. Curiosamente, muchísimos de Andalucía, ¿eh? Y muchísimos de Cantabria. Y muchísimos de todos los sitios de España. Pues nada, que se pregunten... Lo que están diciendo los militantes del partido es que deberían de invitar al PP. Lo que están diciendo es que deberían estar en el PP militando, que estarían muy a gusto y no en el PSOE. Es lo que están diciendo. ¿Y sabes cuál es la foto más vista de Corpura en Internet? Una es la que aparece con un logo del PP en la frente. Si quieres después te la mando. Un momento, un momento. ¿Sabes por qué? Porque te escuchan todos los días en todos los sitios. Y ya era hora de que alguien te hablara claro. ¿Sabes, compañero? Hoy lo que me encargan los militantes es que te hablara claro aquí en el cascabel. Solo que he tenido la mala suerte de que le esté hablando a una cámara en vez de que esté aquí. Porque sí sabías perfectamente. Lo dijiste el otro día. Después te ves el vídeo y lees y escúchate decir que sí. Cuando tú quieras nos vemos. Sabías perfectamente que hoy veníamos aquí como todos los viernes. No, no, no. No me dices que sabía yo, pero... José Luis, José Luis, un momentito. Perdón, este es un mentiroso compulsivo. Claro, claro. Vamos a ver, José Luis. Perdón, perdón, un momento. ¿Le puede usted decir que es un mentiroso compulsivo? Que yo no tenía ni puñetera idea que este señor iba a estar ahí. Cierto, cierto. Y por eso, y reitero que no teníamos previsto, de verdad, contar con José Luis Corcora. Perdón, perdón un momento, José Antonio, que estoy... De verdad, estamos diciendo... Oye, ¿qué más quisiera yo que estuviera aquí Corcora esta noche? En directo y no a través del teléfono. Le hemos llamado... Perdóname, José Antonio, ahora estoy aclarando. La llamada ha sido esta tarde, hace dos horas, al hilo de conocer la información sobre que no había podido, no había podido entregar ese documento en la calle Ferraz. Y le hemos dicho, señor Corcora, le importa a usted aclararnos qué ha pasado, si lo ha entregado o no, y concretamente no le interesaba el contenido del escrito. El contenido del escrito avalado por esos veintitantos exdirigentes del Partido Socialista ante la reunión del Comité Federal de Mañana. No tiene nada que ver, por eso no lo habíamos citado aquí en directo. Pero yo, José Luis, ¿tiene usted inconveniente el próximo viernes en estar aquí en el plató? Si está él. Sí. Si está él, no tengo ningún inconveniente. Vale, pues el próximo viernes así se conocen ustedes personalmente. El próximo viernes nos vemos. Y así hoy lo dejamos zancado, sin problema. No, no, sí, el próximo viernes usted nos acompaña aquí en el plató y también viene José Antonio Rodríguez Salas, el alcalde de Jú. Y así pueden hablar cara a cara, tet a tet, que es lo que se trata, no a través del teléfono. En cualquier caso, estaba contando... Claro, este escrito se lo entregan ustedes a la Comisión Ejecutiva con ánimo de que mañana alguien pueda decir, oiga, gente que ha sido importante en este partido, que ha tenido cargos de responsabilidad, expresidentes de comunidades y dentro de la Ejecutiva. Me han dicho que, por ejemplo, Alfonso Guerra no estuvo ayer por tema de salud, pero que había querido estar presente en el encuentro. José Luis, es verdad. O sea, que es cierto, que ayer no pudo venir por tema de salud. Él también hubiera firmado ese escrito. Con Alfonso Guerra hablé yo y le pedí autorización para poder, para si me autorizaba, poder decir que le hubiera encantado estar, pero que no podía estar. Pero no es eso... Permítame un segundo. Sí, 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 por supuesto. Debo decir, porque, claro, es que si no, que a los ministros les nombra el presidente del gobierno a todos. No se hacen elecciones. Probablemente, las listas de los partidos, incluso las listas a la alcaldía, las hacen los partidos. No las hacen, a no ser que cuando no había primarias en el pueblo de este compañero, se hicieran primarias para que él fuera candidato. Se hicieron. Entonces no había primarias. Ahora sí. ¿Cómo? Ahora sí, a mí me han elegido por primaria dentro de la agrupación. Pero la primera vez que fuiste en la lista para ser alcalde, te eligieron a dedo, ¿verdad? Me eligió la agrupación de los militantes del PSOE. A dedo, pero te eligieron a dedo, ¿o no? No, es a dedo. Es que hay una votación, se presentan varios candidatos y se vota. Se vota, no se pone a dedo, se vota. Es que desde tu época de hace muchos años, ahora esto ha cambiado. Ya no son las cosas a dedo como vosotros lo hacíais. No, ahora se hacen democráticamente. Sí, sí. Ahora, ahora sí. Yo no sé en tu época de hace 40 o 50 años cómo lo harían, pero seguramente para ser ministro hiciste muchos favores en alto ahorro de Vizcaya, ¿vale? Y entonces a lo mejor por eso Felipe te puso de ministro en ese momento. Fuerte. A lo mejor, yo no lo sé, a lo mejor. Es insultante. Es mi opinión y es lo que yo le he dicho. José Antonio, perdóname. Es que a mí me está diciendo que a mí me han puesto a dedos. No, no. Y me han elegido en primaria, ¿sabes? Y como resulta que eso es insultante lo que me está diciendo, yo te digo a ti lo que a mí me parece bien, que me parece que ocurrió en esa época, que es que tenías un amigo que se llamaba Felipe González y ya está, pero tú ganar elecciones, poquita selección has ganado tú. Tú no te has presentado a ninguna elección en la que te haya votado la gente porque tú eras el candidato. No, no, perdona. Yo he ganado todas las elecciones a las que me he presentado. No me consta ni en lo que yo he estado mirando por ahí. Tú hacías otras cosas, que siquiera las contaremos, pero tú hacías otras cosas, pero no hacías precisamente eso. Yo creo que es una falta de respeto. A ver, no se puede intervenir. Perdón, perdón. ¿Puedo decir una cosa? Por favor, no se puede entrar en términos personales. Yo querría hablar, ¿eh? ¿Puedo decir una cosa, compañero? Sí, sí, por supuesto. La lista de Madrid de este año, la lista de Madrid, la número dos, es una militante del Partido Socialista de Cataluña que estaba defendiendo el derecho a decidir y que fue sancionada por el Grupo Parlamentario Socialista. La número dos. La número cuatro la puso a dedo el Secretario General del Partido. La número seis la puso a dedo el Secretario General del Partido. O sea, tú no me des a mí lecciones de lo que era el partido antes y de lo que es el partido ahora. Porque cogiendo lo que ha pasado en Madrid, en Madrid... Donde han quedado los cuartos, por cierto. El Secretario General ha sacado el 14% de los votos, con ese al que le tengo que ser leal imperativamente y le seré, pero le diré lo que pienso de lo que hace. Por tanto, no me hables de cosas a dedo como si las de Adergo fueran antes y ahora no son a dedo. Nos reunieron a los militantes... Y cuando hables de Felipe González, habla con respeto. Sí, yo cuando... Cuando hables de Felipe González, habla de respeto. Te diré que presenté su libro en Sevilla a petición de él, ¿vale? Fue el día que él dijo que se aburría a los consejos de administración de gas natural. Desgraciadamente lo dijo estando yo sentado con él, ¿vale? Allí, en la presentación. Lo pueden mirar en la hemeroteca, en el archivo visual... Entonces, esa es la situación. Pero bueno, de todas formas me causa mucho respeto Felipe González, también te lo digo. Por eso fui a presentar su libro. Ahora, te digo una cosa. No te has visto. En Granada, ya que estás diciendo, yo sé cómo se ha votado a las candidaturas. Nos reunieron a los militantes y se hizo una asamblea y se votó. Y así salieron elegidos los diputados. Cada asamblea, cada agrupación ha votado a los militantes que entendían que podían representar muy bien a la provincia de Granada y se ha hecho. Pero que se ha hecho en Granada, se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en Córdoba, se ha hecho en todos los sitios. Eso no me consta. Si leéis tuis mío de ese día, de lo de Irene Lozano, veréis que no estaba de acuerdo yo. Yo era el primero que no estaba de acuerdo con esa situación. Es más, aquí en el cascabel lo dije, lo recuerdo. Y entonces, eso, pues vale, son situaciones que se han producido. Pero en los ayuntamientos se está eligiendo a la gente de esa forma. Y se está haciendo desde hace mucho tiempo. Porque tenemos que ir con los tiempos. Y los tiempos quieren democracia real. No efímera ni a dedo, ¿sabes? Pues la democracia real, la democracia no real no se ha robado. Sobre todo lo que requieren los tiempos, cuando el partido está en esta situación, sobre todo lo que requieren los tiempos es de lealtad. Lealtad, sobre todo a una persona que ha sido elegida en primarias. La lealtad es decir lo que se piensa. En primarias, no solo una vez, se eligen primarias para secretario general. Se presentan tres candidatos. Tapia, se presenta Madina y se presenta Pedro Sánchez. Y sale elegido Pedro Sánchez. Y después, por si fuera poco, eso era para secretario general. Se presenta de nuevo, y no hace tanto tiempo, el año pasado. Se presenta para candidato a la presidencia del gobierno. ¿Y qué le ocurre a Pedro Sánchez? Y tiene el peor resultado de la historia de la PSOE. Igual que el PP ha sacado 60 candidatos. Igual que el PP. Igual que el PP. Igual que el PP. A ver, Federico, venga. Federico, ¿te gusta o no? Y tú estás defendiendo a un señor que ha sacado el peor resultado electoral del Partido Socialista en sus 100 años de historia. Y él lo dijo, ¿resulta histórico? El peor, el peor, y que se debería que ha venido ya. Yo, perdóname, José Antonio, me parece... Solamente te voy a decir desde fuera lo que a mí me parece. Dice, una falta de respeto, lo que estás demostrando, a la historia de un partido centenario, este señor que está al otro lado del teléfono, este al que tú dices que no es nadie... Yo le he dicho que no... Perdona, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. José Antonio... No te lo consiento, ¿eh? Yo no he dicho que no es nadie. Fue el que me dijo a mí el otro día que yo no era nadie. Bueno, me dejas que termine. Este señor al que dices que fue nombrado a dedo, como si fuera el único ministro de la historia que fue contado a dedo. He dicho que los ministros son nombrados a dedo. Este señor se dejó la piel para que la de... ¿Me dejas, José Antonio? Oye, no pongas... Mira, si no me vas a dejar hablar, yo de verdad no tengo nada que decir. Yo soy periodista. Y desde luego, de este señor que tengo al otro lado del teléfono, me ha tocado escribir mucho. Le he criticado en muchísimas ocasiones. Pero luchó por la libertad. Se dejó la piel para que en este país pudiera gente hablar como le estás hablando tú. Tiene una historia en el partido, es felipista y es leal. Porque entre la lealtad y la sumisión tiene que haber siempre una línea. Alguna gente no la ve, pero es así. Por lo tanto, yo te pido, de verdad, por respeto al Partido Socialista Obrero Español, al que perteneces, que este tono con este señor ni se lo merece ni es justo. Es que no se lo merece. Le estoy respondiendo a lo que él está diciendo. ¿Te gustará a ti más o menos, dependiendo de dónde estás llevado? No, no, perdóname. Yo he entrevistado a este señor y entrevisto... La primera entrevista a Pedro Sánchez se la hice yo, el día que salió elegido. He dicho aquí, me acabas de oír, que fue elegido por la militancia. Y un respeto. O sea que yo, en esta guerra que estáis, no entro. Solamente te hablo del respeto a unas siglas y a un partido. ¿Qué ha sido historia en este país? Y Corcuera es parte de esa historia. Yo quiero intervenir sin que ese señor actúe con la prepotencia, la mala educación y la falsedad con la que continuamente hace. Mira, efectivamente es alcalde de un pueblo, de Jun. Bien. Y ha sido elegido, creo que es la cuarta vez. Y me alegro mucho. Se arroga, en muchas ocasiones aquí, la representación de la militancia porque le mandan no sé cuántos tweets. Pues mira, yo el otro día entré, por casualidad, y vi un tweet de esos que él pone, donde en ese caso insultaba, porque era insultar, a Emiliano García Paje. Esos tweets no los muestra, pero militantes del Partido Socialista lo ponían pinto. Y muchos de ellos empiezan a decir que después de haber hecho aquí, y en esto, con una imagen y con una escenografía, la sigue ahora aprovechando para efectivamente ser alguien. Y a mí me alegra que en estos platos lo haya logrado. Pero he de decirte que entre las cosas que ha dicho de sus compañeros está Cementerio de Elefantes, a Felipe González y a Alfonso Guerra. Dinosaurios, lo dijo aquí el otro día. Extintos y en extinción. Jarrones chinos, que no saben dónde meter. Y otras lindezas de ese calibre. Yo honradamente creo que lo que está haciendo ahora es hacer méritos y no sé para qué. Insultando gravemente la memoria de su propio partido a la que ha dicho que ahora es democrático. Como si antes el Partido Socialista. Y que yo esté defendiendo al PSOE, válgame Dios. Pero desde luego estoy defendiendo la memoria y la ejecutoria de un partido que ha... Hay que reconocerle que cambió España, que tuvo muchas sombras, y en la época del señor Corcuera las hubo. Y le criticamos y criticamos mucho por ello. Pero que yo tenga que sacar la cara por la historia de un partido. Y por gente como Felipe, como Guerra, como Ibarra, como Leguina o como Corcuera. Delante de un militante que efectivamente es alcalde de Jun. Pero que ni tiene la representación de otros militantes que esos que él muestra que le pone en tuit. Yo honradamente creo que a Felipe González no le ponían tuit. Pero sí muchos votos. Y al señor Corcuera se presentó en elecciones. Y también las ganó. Vamos a recordar que él dimitió. Sobre todo, me parece verdaderamente terrible y me duele profundamente el desprecio a la historia y a las personas que más les debía de agradecer. Porque esas siglas no las hiciste tú. Y si ahora me vas a enseñar esas cosas de las que presumes, de que te han hecho una entrevista no sé dónde y en qué sitio, te diré que es la prueba precisamente de tu irrelevancia. Claro, mira, seré irrelevante para ti. No, no, es que solo es para ti, dijiste el otro día. A mí me han entrevistado la CNN. Pero a mí es que me importa muy poco lo relevante que yo sea para ti. A mí lo que me importa es ser relevante para la gente que tengo que demostrarle si soy relevante o no. Es decir, para la gente que me ha votado. ¿Entiendes? Yo no estoy buscando ningún ministerio, ni estoy buscando nada. ¿Cuántos votos tienes en posibilidad? ¿Te he interrumpido ya a ti? Déjale, por favor. Mira precisamente el ejemplo que estás dando. Me pides eso nada más empezar y no te he interrumpido ni una sola vez. Escúchame, que tienes que aprender a escuchar, que no lo hacen nunca que intervengo yo. Ahora te voy a decir una cosa. Sí, te escucho. No, no, no me escuchas. Sí, te escucho. El señor García Page le dije lo que había que decir en ese momento. ¿Qué le dijiste? No me acuerdo, porque tendría que tenerlo tú. Lo insultaste. Dilo tú, si no lo tienes tú por ahí. Mira, no lo tengo, es que yo no ando coleccionando tú. Ah, vale. Pero mira, el otro día sí tuve... A García Page le dije lo que tenía que decir. ¿Qué le dijiste? Que tenía que decir, que las cosas tenían que decirlas en los órganos del partido. ¿Cuál fue la expresión que utilizaste contra él? ¿Qué le dijiste? Que no lo sé, que tendría que buscarlo. ¿Qué insulto fue? Yo escribo muchos tuits, pero que no te preocupes que te lo traigo la próxima vez. A ver si te lo busco, porque era insultante contra García Page. Le decías que quién demonios era él y que si se creía que representaba a alguien en Castilla-La Mancha. Sigues interrumpiéndome una y otra vez. No, es que me has preguntado y te contesto. No, ya no te pregunto vaya si no me interrumpes. Vale, perfecto. ¿Puedo intervenir? Sí, sí, por supuesto. ¿Puedo intervenir que llevo aquí un cuarto de hora sin decir una palabra? Por supuesto, señor Corcuera, sí. Nada. Sí, diga. Diga, diga. Sí, oiga, pero a mí lo que me llama la atención es que tengo un compañero, por lo que veo, que se erige en el árbitro de otros compañeros. A García Page le dice una cosa, porque cree que no actúa bien. A José Luis Corcuera le dice otra, porque cree que no lo dice bien. Pues lo que dice José Luis Corcuera lo dijo en un artículo el expresidente del gobierno y el secretario general del partido hace dos días. Lo que dijo Felipe González es exactamente lo mismo que he dicho yo. Para los que sepan leer, lo mismo. Y por tanto, si a mí me tratas de esa manera, debo de pensar que si digo lo mismo que dice el expresidente del gobierno, tienes la misma opinión de él, aunque le hayas presentado un libro. Pero, ¿y por qué lo dices en público? ¿Por qué tú lo dices en público? ¿Por qué tú hablas mal de tus compañeros en público? ¿Qué he dicho yo mal de mis compañeros en público? Es que yo, si creo que el secretario general del Partido Socialista ha hecho una lista en Madrid mal, ¿me lo tengo que callar? ¿Me lo tengo que callar? Tienes que ir a tu órgano de gobierno y decirlo allí. ¿Cómo que a mi órgano de gobierno? Y debatirlo allí. Y entonces eres una persona leal. Pero tú que entiendes por democracia. Hacerlo fuera significa debilitar al partido. A ver cuándo aprendemos lo que es lealtad y deslealtad. Tú defiendes el centralismo democrático. Te has confundido de partido. El Partido Socialista, el Partido Socialista Obrero Fajor, del cual pertenecemos tú y yo desde hace mucho tiempo. No puede haber fuera críticas fuera de la plata. Ese partido tiene unos órganos de debate riquísimos, donde nadie te impide debatir. Puedes dirigirte al secretario general, puedes dirigirte a alguien quieras. Pero tú eres un defensor del centralismo democrático. ¿Sabes qué es eso? No, yo lo que sí sé es dónde hay que hacer las cosas y dónde no hay que hacerlas. Y dónde hay que hacerlas. Si a ti en el partido no te hubieran escuchado, no hubieras participado activamente, no te dejaran participar. Entiendo tu actitud de irte a todos los medios de comunicación y a todos los partidos de televisión. Pero cuando tú te arrogas, yo no me creo en algo de nada como me estás abusando. Yo el otro día te dije muy claro, el viernes pasado, te dije muy claro que yo cuando intervenía aquí intervenía como yo, como José Antonio Rodríguez Salas, ¿vale? No representando ni a un pueblo, ni a una región, ni a nadie. Yo me represento a mí mismo, ¿vale? Que soy militante del partido, igual que tienes que hacer tú, porque tú ya no eres ni ministro ni nada. Has sido ministro, pero ¿y qué? Pues intervengo como militante del partido. Muy bien tus servicios en el pasado, muy bien, perfecto. Pero no intentes hacer creer a la gente que te va a un restaurante con miles, que te representan miles de militantes. No, los militantes hablan, y están hablando todos en redes, y están diciendo lo mal que le parece que tú vayas a los sitios en público a dejar mar al partido. Eso es lo que están diciendo unos tras otros. Pero tú eres que el documento, José Antonio, el documento que nos ha resumido Corcuera, perdón, José Luis, el documento que nos ha resumido esta noche aquí a Corcuera, perdón, firmado o suscrito por esos exdirigentes del partido, ¿de verdad que habla mal del PSOE? Es que ese documento yo, Antonio, no lo he leído. Lo que él diga... ¿Lo que él no se ha resumido? Lo que él diga en una síntesis... Mira, lo que él diga en una síntesis no me vale de nada, porque yo lo escucho en las tertulias, y lo escucho en sitios, dándole caña al partido, ¿vale?, y a los dirigentes del partido. Y entonces, a mí me duele muchísimo que yo haya votado, igual que muchos militantes de este partido, doscientos y pico mil militantes votaron. Y esos doscientos y pico mil militantes es un insulto gravísimo, que llegue un señor que se llama Corcuera, o como se llame, Alfonso Guerra, me da igual, que estén diciendo que los órganos del partido, poniendo en cuestión a los órganos del partido, diciendo que los miles de militantes, porque ¿sabéis lo que habéis dicho antes de aquí? Que va a haber un comité provincial después. Lo ha dicho muy bien ella, nuestra compañera tertuliana. Comité federal. Lo ha dicho muy bien, pero lo que no ha dicho, lo que no te ha dicho Miquela Navarro, es que si no hay acuerdo en ese comité federal que hay después, entonces habrá una consulta a los militantes, que eso es lo que se acordó en el último congreso que hubo del partido, para que lo ratifiquemos nosotros, los militantes, todos los militantes. Y ahí no es un señor que se llame Corcuera, no, 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 ni un señor que se llame como me llamo yo, ni nadie, no, no. Ahí hay quien decide, quien decide, quien decide son uno tras uno todos los militantes del partido, no uno o dos, o varones, o etcétera. Pero hay gente que estará a favor y en contra, él está en ese sector del partido socialista que está en contra de que se apoye o se pacte con esta gente, y otros estarán muy a favor, si es que eso es inevitable. Perdón un momento, si mi partido le da dos senadores a Esquerra Republicana de Cataluña para que cree un grupo parlamentario, y dos senadores a Convergencia Democrática de Cataluña para que cree grupo parlamentario, dos partidos independentistas, ¿podré yo dar mi opinión? ¿Podré decir que no estoy de acuerdo? Claro que sí. ¿O tengo que aplaudir con las orejas? Claro que sí, pero compañero, ¿en qué momento te has dirigido a tu agrupación local? ¿En qué momento tú te has dirigido a tu agrupación local? No señor, no maltrato a mi partido, el que le maltrata es tu agrupación local. ¿Tú? No digo yo que en qué momento, me gustaría saber en qué momento tú has ido a tu agrupación local, y eso lo has transferido a la agrupación local para abrir un debate allí y ver qué opinan todos los militantes, y no lo que dices tú solo. Que te arrogas tú mismo que media España está detrás de ti. ¿Pero quién dice que media España está detrás de ti? Me gustaría ver cuando tú convoques a media España de militantes cuántos militantes aparecen. Yo doy mi opinión. Pero José Luis, me gustaría ver cuántos militantes vendrían de media España para acudir a tu convocatoria, como has dicho tú en varias televisiones. Pues mira, en alguna ocasión he reunido más, en alguna ocasión he reunido hasta 700 tíos en Madrid. ¿Qué te parece? Cosa que tú no harías ni aunque te inventes otra vez. Tú no lo harías ni aunque te inventes otra vez. 700. ¿Qué te parece? José Luis, déjame decir una cosa que además te va a dar té. Déjame un momento, Chani, por favor, que quiero intervenir. Chani, por favor, si lo le voy a contar, te va a gustar, ya lo verás. Tú le acusas a salir a las televisiones. Tú llevas, que yo sepa, yo coincido contigo en este plato desde hace, no sé, la repera de tiempo. Has venido aquí a decir lo que te ha dado la gana, te has metido con Podemos todo lo que has querido hasta la saciedad, porque además te has quejado de las campañas que te hacían, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de pronto te has cambiado de chaqueta, obviamente por alguna razón que tú sabrás por qué razón, pero me da igual, tú sabrás qué razón quieres o lo que pretendes con eso, pero me da igual. Tú me has reconocido a mí, me lo hiciste la semana pasada, y me lo has vuelto a reconocer hoy, ¿vale? En privada, aquí antes fuera de micrófono, que tú organizaste en Andalucía una reunión con exaltos cargos de la Junta de Andalucía para hacerle un escrache político a Susana Díaz, a tu secretaria general. Si eso no es una deslealtad hacia tu secretaria general, que venga José Luis Corcuera y me lo cuente. Pero él hizo eso, convocó y me lo ha contado, y además no me lo ha contado a mí, según él, hasta se lo ha filtrado a mi periódico. Lo has contado, me lo has contado a mí, y lo hiciste. Convocaste a exdirigentes, a exaltos cargos de la Junta de Andalucía para ir contra Susana Díaz, para tapar a Susana Díaz. Bueno, ya lo sé, sí, pero es la realidad. Será la última cosa de la que yo hable contigo. Bueno, pues lo siento mucho, pero cuando tú acusas a otros de deslealtades... Porque yo cuando hablo con una persona en privada entiendo que estoy hablando con una persona en privada. Pero como eso ha sido público, porque se ha publicado en Andalucía, y tú aquí lo estás tapando y lo estás ocultando, tú aquí lo estás ocultando... Pero te voy a decir una cosa, será la última vez que yo hable con una persona que creo que se viste por los pies. Pero eso ha sido una deslealtad. Ha sido una deslealtad a tu secretaria general, que se llama Susana Díaz, y tú has sido deslealtad. Lo ha hecho público, periódicos en Andalucía, y lo sabes. Lo han hecho público, pero hombre, lo ha publicado en el periódico. No. Lo ha publicado en el periódico, no lo ha publicado en Andalucía. Y no ha sido exactamente como tú. Me puedo leer un tuit, pero solo un tuit que le dirige a Felipe. Está escribiendo un montón de tuit sobre Felipe González y, por ejemplo, estos. Mientras detienen a la anterior cúpula del PP en Valencia, Felipe y sus exministros apoyan a ese partido para que gobierne España. No entiendo bien a Felipe González. Habla como hombre de Estado del IBEX 35, de una compañía energética o de una gran cartera de acciones. Esta es la manera en que el alcalde de Jun se dirige de manera sistemática en Twitter, sobre todo la gente que en estos momentos, simple y llanamente, está cometiendo lo que para él es la deslealtad de aconsejarle a su partido que no pacte con Podemos. Y eso está en todo tuit. Solo hay que entrar para ver qué lindezas le suelta, no solo a Felipe González, a Guerra, he leído antes algunas, sino también ahora a todo dirigente actual como Susana Díaz o como Emiliano García Pagio. Susana Díaz no le he dedicado ningún truco. Sí, quizás... No te inventes, no te inventes... No, no, estos no me los estoy inventando. Susana Díaz es mi secretaria general. Mira, la falta absoluta de respeto a un hombre como Felipe González, te digo, utilizas la misma técnica que está utilizando Podemos contra precisamente Felipe González. ¿Sabes por qué? Porque Felipe González fue a Venezuela a defender a los demócratas. Y tú, aquí, lo que estás defendiendo es que se pacte con los que allí asesoran a los que meten y tienen presos políticos a los demócratas. Y yo estoy absolutamente perplejo. ¿En qué momento yo estoy de acuerdo con Venezuela? ¿En qué momento? ¿Sabes que yo hablo todos los días por Twitter con la esposa de Leopoldo, del que está detenido? Pues de verdad, si te oyera brevemente... A que eso tú no lo sabes, a que eso no te lo has leído, ¿verdad? Yo llego donde llevo. ¿Quieres ver los mensajes que nos pusimos? De verdad, no pienso hacer una tesis de la autoridad. No me cuentes por algo sobre el alcalde de Juntos, por lo mucho que se ha rogado. No me cuentes por algo sobre el alcalde de Juntos, por lo mucho que se ha rogado. Te he leído exactamente lo que haces contra gente que se ha rogado. Señor Corcuera, sí. Sí, me quiero desdecir. Sí. Si es verdad ese Twitter que acaba de leer... Sí, sí. Perdón, si puedo hablar, ¿eh? Sí, sí. Sí. Si es verdad que fue hacerle un escrache a Susana Díaz, y si es verdad los tuits que he leído, retiro lo dicho, con este señor no quiero encontrarme en ningún lugar, que es un falso de primera división, porque le critica al otro de haberlo contado, pero el hecho no es en que lo cuenten, el hecho es que lo has hecho. Tú, tú eres, bueno, eres más falso que la doble manera. Por tanto, contigo no quiero ni hablar. Me parece chupido, compañero. De todas formas, yo ya te he retratado en dos ocasiones conmigo, en dos. El viernes pasado y este. Dos veces te he retratado ya conmigo, ¿vale? Y no te creas más que nadie que no eres más que nadie, eres una persona más como yo. José Antonio, un momento. Sé humilde. Vamos a ver, José Luis, mantenemos el encuentro del próximo viernes. José Luis. Ha cortado. Sí, ha dicho que se retiraba. Bueno, lo que hablaremos. ¿Está? Señor Corcuera, ¿está ahí? Señor Corcuera, ha colgado. Bueno, dejamos aquí la polémica. Todo esto viene a cuento de ese documento que entrega el señor Corcuera en nombre de exdirigentes del partido para la reunión de mañana. Bueno, Balbás, que has atendido o escuchado y seguido esta conversación, no he sentado de tensión en algunos momentos. No sé si ese documento, hombre, debe ser tenido en cuenta por el Comité Federal. Sí, yo creo que se va a hacer un documento en el Comité Federal que limite mucho el pacto con Podemos, o sea, un pacto con Podemos de gobierno entre el PSOE y Podemos no puede ser. Ni le interesa al país, ni le interesa al partido. Pero a quien menos le interesa es a los ciudadanos porque no resuelve ninguna de las tres crisis que tiene España. Ni económica, ni la autonómica territorial, que es un lío tremendo. Pero, bueno, eso es otra cosa. Porque la configuración de la mayoría depende de cuando el rey nomina, esto es una democracia parlamentaria, cuando el rey nomina a una persona, ha nominado, parece ser, a Rajoy, que yo creo que es mejor que hubiera aceptado, pero bueno, cada uno hace lo que le da la gana, que es muy mayor, y Pedro Sánchez podrá hacer lo mismo si es que le nominan o no. Entonces, yo creo que las... Tú hubieras aceptado, José Luis, hace casi 40 años que nos conocemos. Yo no hubiera aceptado, eso seguro. Ya está, hombre. Pero bueno, no, sin ganar, no, porque ya sabes que me gusta mucho ganar y ser de partidos que tengan más del 40%, porque si no me parecen un poco pequeños. Pero tu partido lo han dejado chunerial. Que no es, que no es, bueno, todo está chunerial, porque el PSOE tiene un 22 y el PP el 28. Hay poca diferencia, 28 con y pico, 28 y muy poquito. Exacto. Entonces, respecto a la investidura, que yo creo que es lo que importa a los ciudadanos y donde podemos resolver las crisis del país. Yo creo que el Comité Federal va a resolver, y yo alguna información tengo del asunto, es que van a poner límites a ese pacto con Podemos. Como no puede ser de otra manera, si es que no puede ser de otra manera. Mira, además, hay unas limitaciones matemáticas. Yo dudo mucho que gran parte de los de Podemos, ni con pacto ni sin pacto, voten a Pedro Hernández. Lo dudo. Y dudo el cinismo leninista de Pablo Iglesias, que es un cinismo leninista, que es una escenificación, que no me creo nada de esa oferta. Yo no me la creo, porque creo que desde el punto de vista de la comunicación política, es una mentira más. ¿Interesaba ponerla ese día? Sí, para tapar allí con el rey, lo cual es un insulto hasta institucional en España, hacerlo allí. Alón, tu partido, no tienes que contar allí esa milonga, porque no deja de ser una propuesta. Entonces, termino. Las investiduras son personales. Cuando sea de Mariano o cuando sea de Pedro, hay que jugar el tiempo que les dé el presidente del Congreso, que no sé si va a ser 20 días o un mes, para que pacte y hable. Y luego se marceren las mayorías. Ten en cuenta que estas resoluciones se hacen siempre en la última semana. Y en Cataluña ha sido en las últimas 12 horas. O sea, que esto tiene su recorrido y tiene su rito. Es decir que, pero lo que hay que poner por encima de todo... No sé que en España no estamos acostumbrados, Balbás. Es la primera vez que a nivel nacional... Y termino. Muy sencillo. Por encima de todo, resolver los problemas a los ciudadanos, que son muchos. No resolver los líos de los intereses de los políticos, que la gente estamos hartos de resolver. Líos de políticos, incluso que nos lo cuenten. Queremos que se resuelvan los problemas del país. Y tiene tres crisis muy grandes que ese Parlamento, si no lo resuelve, quedará muy mal y muy invalidado. ¿Pero tú crees que... Por no resolver un gobierno que es lo que tiene que crear. Pero mañana en el Comité Federal... Un gobierno que mande. Balbás, y eso tú sabes más, porque tienes buenas fuentes, evidentemente. No. Se va a hablar también de la fecha del Congreso. Y eso es un dato fundamental también para saber qué va a pasar. ¿Se va a plantear un Congreso antes o después, si es que hay elecciones antipasas? Después, si es que eso no tiene... El próximo candidato se va a hacer por primaria. Después de la investidura. ¿Va a ser Pedro Sánchez? Es que mañana se ventilan muchas cosas. A ver, Balbás, para hacer un... Necesita su tiempo. Tú todas esas cosas... Y tú eres... Nadie, mira, nadie que gana una batalla política... Le dice al adversario dónde está su posición. Eso está claro. ¿Y por qué no quiere ganar la batalla política Pablo Iglesias? Porque ha dicho cuál es su posición. ¿Cuál es mi posición? Interior, defensa, CNI, televisiones... Eso está claro que no quiere ni ganarla. Porque saben. Los leninistas saben mucho. Tampoco nadie, ni Mariano, ni Pedro Sánchez, va a explicar sus cartas. Las jugará cuando las tenga. Y cuando las tenga, te la tienen que dar la mano. Y la mano es una investidura personal. Democracia parlamentaria. Acuérdate. Vamos a ver. A mí, cuando hablas de estabilidad y de tal, yo pienso... Es que el país necesita estabilidad. Pienso el Balbás economista. Y digo, vamos a ver, Balbás. ¿Cómo tú puedes, con 90 diputados, siendo el cuarto en Madrid, el cuarto en Madrid, pretender liderar un gobierno? Es decir, ¿con qué interlocución? Es decir, la única solución sería un gobierno que estuvieran los tres partidos constitucionalistas. Eso sería bueno. Eso es lo que es el sentido común. Porque si en lugar de poner el finalismo de los nombres... 260 escaños es eso. Sí, yo entendería que... Mira, Pedro Sánchez ha hecho una cosa terrible, ¿no? Que además va a dejar una huella imborrable en las relaciones con el PP. Es todas estas semanas esa chulería de no, no y no. No, ¿sabes? Dice, pero tú que te has creído, oye, de verdad, pero tú qué gobierno has sido miembro, qué elección has ganado. Digo, claro, es que yo me he quedado... Yo tenía buena opinión de él. Incluso siempre hacíamos broma él y yo que le apoyé, digo, entre comillas, en la campaña contra Marina y decía, a ver si me vas a perjudicar. Me hacía la broma, ¿no? Digo, pero decía, yo creía que era una persona que tenía amplio recorrido. Ahí tienes el tuit que comentaba. Claro, es que es una chulería. Es decir, a un señor de 60 años registrado de la propiedad, que ha ganado un montón de elecciones, que no ha perdido... Vamos a decir, es una persona que tiene sus cosas malas, como es normal, pero que tiene detrás, pues eso, 60 años. Oye, respetemos un poquito. Es decir, yo si hubiera sido su asoble, hubiera dicho, chico, siéntate, que te diga su programa, sus ideas, y tal. Y luego le dices que no. Pero eso de no, no, no. Y luego, ¿tú qué quieres? Que el Partido Popular te apoye. Es que eso, vamos, es que va a ser una... Mira, en la hipótesis de que Pedro Sánchez con esto a cabo consiguiera, imagínate, yo creo que es casi imposible, formar un gobierno, el que sea, es que se va a encontrar un Partido Popular totalmente en contra y con mayoría absoluta en el Senado, y con varias comunidades autónomas, que es demencial, es demencial lo que ha hecho. Esa arrogancia, yo no la entiendo. Bueno, os leo, por ejemplo, mira lo que dice mañana La Razón, tú por tu periódico, Paco Maruenda, sobre el Comité Federal, Pedro Sánchez sopesa consultar a las bases el pacto con Podemos, eso decías tú también, José Antonio. Se está sopesando hacer un referéndum. Claro, es que es lo normal. En el partido. Pero si es que lo que no es normal es que sean tres personas, incluidos yo los que decidamos por todos los militantes. ¿Tú crees que va a ser un no de lejos? ¿Cuál vas? Vamos a ver. Que tú sometas esto a votación. La propuesta que ha hecho Pablo Iglesias no sale en el PSOE ni queriendo, ¿vale? Ya te lo digo yo. En el electoral del PSOE, que va a salir. Ni en los militantes, ni en el electoral, ni en el Comité Federal. Esa propuesta no. Que ha dado la posición. Porque dices, una propuesta que te voto la investidura, voto a la persona, voto al candidato que da el rey. Espera, espera. Se llama lluvia dorada. La propuesta que le hizo Pablo Iglesias era una provocación que se llama lluvia dorada. Es terrible lo que ha hecho. Porque era un intento de humillación tal a un partido, que era de verdad para en ese momento haber dicho, hasta aquí hemos llegado, no hablo más con usted. Pero a mí lo que me extrañó fue la relación de Sánchez. No entenderían nuestros militantes, ni nuestros tal, que no siguiéramos hablando con él. Que te están haciendo lluvia dorada. Que es que lo quieren de verdad fagocitar. Tú sabes mucho de eso. Tú sabes que la técnica de los antisistemas... Y de todos los estalinistas... Pero aquí hay mucho de centralismo democrático... Mucho, mucho. Y mucho de leninismo. Estalinismo, leninismo... Te termino. Es cada día una liebre mediática para marcar la agenda. Y eso forma parte de la liebre mediática de cada día. Si lo demás le deja, y los medios de comunicación mayoritarios le ponen cada día la posición, él va a seguir dando propaganda de su rollo. Que es todo una... José Luis, se llamaba y se llama... Es solamente el objetivo del poder. ¿Qué quieren? Agitación, propaganda en pro de la consecución. Debilitando las mayorías sociales de las democracias y debilitando al país, debilitando la economía, que le da igual. Conseguir su mayoría política haciendo hueco. ¿Cómo? Con las liebres mediáticas cada día marcando agenda. Si le dejamos, pues eran todos los días. Alguien en Madrid o alguien en los medios de comunicación o alguien en la política tiene que hacer frente a ese tipo de cosas. Por eso el PSOE no puede votar nunca. En primarias, un pacto del tipo, del tipo que ha dicho Pablo Iglesias. De ninguna manera, además de que la aritmética no lo da. La aritmética no lo da. O sea, cuando no lo da, lo que Salamanca no da, la aritmética no lo presta, ¿sabes? No lo presta. El país sobre el tema este, perdóname, Federico Cabello, dice los pesos pesados del PSOE. Ahí tiene usted la portada. Los pesos pesados del PSOE marcan los límites a Pedro Sánchez. Los líderes regionales quieren que se comprometa a no aceptar. Fijaos, esto es muy importante, si esto es así. Le piden que no acepte el voto favorable, coma, la abstención o la ausencia de los diputados independentistas. O sea que si quiere ganar su investidura no puede ser. La abstención de Esquerra Republicana, Juntos por el SIL, etcétera, etcétera, o el voto favorable, ni siquiera la ausencia. Que hoy además han dicho que no. Eso es gordo. Le han dicho hoy al rey, tanto Esquerra como Homs, que no. Pero yo desde luego no me fío. Claro. Bueno, vamos a ver. Me acompaña ya Percival Manglano, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, concejal del PP. Buenas noches, Percival. Buenas noches. Yo creo que nos hables de, hombre, si la señora Carmen, alcaldesa de Madrid, ha aclarado ya el tema de sus cuitas económicas y financieras. Nada. Y también qué pasa con el señor Murgui, que es uno de los concejales de más poder en el Ayuntamiento. Fue en su día el responsable de la Federación de Asociaciones Vecinales, con sus sueldos también, y sus aficiones a pintar hoces y martillos cuando se habla de la Guerra Civil. Fíjate que... A mí me alucina eso. Eso es que se dice, que le ha traicionado al subconsciente, ¿no? Pues eso, más o menos. Ahí lo tienen ustedes a Murgui, mire. Mientras se hablaba del callejero de Madrid y todo este asunto. Yo no imaginaba que en el 2016 volveríamos a ver a alguien dibujando con orgullo la hoja y el martillo, que es un símbolo que en la historia de la humanidad te ha provocado más de 100 millones de muertos. Es decir, el chino que más chinos ha matado fue Mao Zedong, y el ruso que más rusos mató fue Stalin, para que lo sepamos. Y Lenin, que tanto les gusta, más asesinos leninistas, era un criminal, un asesino brutal. Y entonces, claro, que esté ahí dibujando eso, me quedo... Pero no me sorprende, querido hermano. Ahora lo vamos a comentar y vamos a recordar lo que Pedro Corral, un compañero de Percival Mangano, expuso en ese pleno en el que dejó en evidencia el sectarismo, la falta de conocimiento, la ignorancia, la incultura de aquellos diputados, perdón, concejales podemitas, que confunden nombres, personas, situaciones, hechos históricos, con tal de justificar ese cambio en el callejero de Madrid. Siempre con las miras puestas en la guerra civil y en el franquismo. Fue, de verdad, una auténtica lección de historia la que Pedro Corral hizo ese día en el pleno. Un momentito, Chani, voy a recordar a nuestros espectadores que hay un producto estrella de finca de Santa Rosalía... Bueno, pues vamos a hacer una... Un momentito... Porque el mercado estaba buenísimo. No señor, hoy han salado del supermercado y nos han dejado sin almuerzas. Siempre me haces lo mismo. Ahora tienes armadas tú. Ya que tengo a Percival aquí. Pero un momento, ahora se la cuentas. Pero un momentito. Te quiero contar una cosa para mí. Sí, sí, que es muy importante. Además, y luego se la sugiere, efectivamente, o se la cuentas. Volvemos en tres minutos, venga. Bueno, vamos a ver, ¿qué queréis decirle a Percival Manglano? Chani, quería transmitir una cosa. Mira, hoy es un aniversario muy triste para mí, porque tal día como hoy fue asesinado el teniente general Guillermo Quintana Lacazzi. Sí, señor. Yo fui... Y en Argüelles, ¿eh? Sí. Aquí en Madrid. Yo fui soldado suyo, era mi general. Era un soldado raso, pero estuve en su antedespacho cuando él era gobernador militar de la Coruña. Después de eso, él fue capitán general de Madrid y ese hombre fue una de las claves que salvaron el golpe de Estado del 23F. Yo estaba en aquella tribuna, entonces llevaba una credencial que ponía PCP-SUC aquel día. Quintana Lacazzi yo sabía, ya te digo, era un humilde soldado, pero estuve un año haciendo la mili en la Coruña con él. Como capitán general salvó la democracia. ETA lo asesinó cuando salía de la iglesia con su mujer. Y yo entonces dirigí a Mundo Obrero. Y cuando vi la foto, me di cuenta de que se habían acercado por detrás, le habían disparado en la nuca, pero él caído había intentado sacar una pequeña pistola que siempre yo lo sabía, llevaba en el bolsillo. Guillermo Quintana Lacazzi era un poco sordo, solía llevar un sonotón. Bien, es una víctima del terrorismo. Es un hombre que salvió la democracia. Y creo que ahora que la señora Carmena está quitando, parece que está más empeñada en quitar las placas a los muertos que limpiar las calles de los vivos, pero hombre, si queda alguna, me ha pedido alguna gente que un hombre que hizo esa labor por la democracia española que murió a manos de una banda terrorista, quizás se mereciera algo en Madrid. Es posible que te digan que no, porque claro, este era un militar, un militar que había nacido en un momento determinado y que había estado primero en el ejército cuando estaba aquí Franco, luego con el rey y luego con la democracia. Su vida la dio por defender la democracia, contra el terrorismo, pero a lo mejor por decir eso, te llaman facha. A mí ya me lo llamaron. Yo titulé, por cierto, el mundo obrero, han asesinado a mi general. Y entonces el PC le pareció muy bien. Solo te quería decir que si lo puedes proponer, lo propongas, porque en fin, perdonad que me emocione un poquillo, pero acabé conociendo a gente. Y cuando hablo con ETA, sabéis que me sube la emoción, primero, por haberme criado en el País Vasco, segundo, por tener muchos amigos muertos, y en tercer lugar, porque entonces, muchos días como este, vivíamos, y gente honrada, honorable, como Guillermo Quintana Lacazzi, dios su vida. El general Quintana Lacazzi, sí, sí. Tenía antes general Guillermo Quintana Lacazzi. Descanso. Bueno, pues te agradezco el recuerdo emocionado y luego lo comparto. Ya sabes que en Madrid han sido asesinadas más de 300 personas por atentados terroristas. Y una de las iniciativas que hizo... Delante, mira, los de la Plaza de la República Dominicana, que hizo ya las fotos. Fue terrible. Una de las iniciativas que hizo el PP antes del cambio de gobierno en estas últimas elecciones fue, a instancias en particular de Fernando Martínez Vidal, el concejal que era del distrito de Salamanca, poner placas en todos aquellos sitios de Madrid en donde fueron asesinados por actos terroristas distintas personas. Esto ya se ha hecho en el distrito de Salamanca, creo que en otro también, creo que en Moratalaz es el otro. Ojalá este gobierno, y así lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, ponga las placas en todas las partes de Madrid. ¿Pero va a hacerlo este ayuntamiento? Porque lo habéis pedido el otro día. Nosotros lo empezamos a hacer con el PP en años anteriores. Nos gustaría que se continuase a hacer. Porque, de luego, el debate de las calles, y ahora hablaremos algo de las calles, pero esto no necesita que se cambie ninguna calle para poner una placa que recuerde a Quintana en la CACI. Se puede poner perfectamente una placa que recuerde en el sitio donde fue asesinado, que efectivamente fue en Arguelles, aquí fue asesinado el teniente general. Como lo que hay en la Plaza de la República Dominicana. Antes hemos visto lo de Murgui, es el concejal de... ¿Qué responsabilidad tiene en el ayuntamiento de Madrid? Él es el segundo teniente de alcalde. Tiene un perfil interesante que merece la pena recordar. Él fue el número dos en la lista de Manuela Carmena. Manuela Carmena, número uno, este señor Nacho Murgui, número dos. Está pintando esa hoz, el símbolo del comunismo más atroz, de los años más atroces del comunismo. Esto lo está haciendo él en el pleno del Ayuntamiento de Madrid justo cuando se está hablando del cambio de las calles, la memoria histórica, etc. Bueno, pues este señor durante ocho años fue el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Es una federación que históricamente, y esto Chani seguramente lo sabrá, ha estado dominada por el Partido Comunista y por el Partido Socialista. En los últimos años se fue purgando a los antiguos y se fue orientando cada día más hacia Podemos. Y hasta tal punto que se convirtió en un vehículo de agitación política de gente muy afina a Podemos y no es casualidad que su presidente haya acabado de número dos en la lista de Manuela Carmena. Nacho Murgui, también es importante recordarlo, fue el que lideró el escrache contra Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, cuando varias decenas de personas acosaron a Soraya estando ella en su casa con su hijo de unos cuantos meses de edad, insultaron, profirieron todo tipo de gritos y demás, el que lideró esa iniciativa, el que lideró ese escrache fue Nacho Murgui. Lideró otro escrache contra otra persona del Partido Popular que fue Belén Bajo, que curiosamente fue el día antes del escrache contra Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, es alguien con un perfil muy determinado. Y además, y cobraba entonces una pasta, ya. Bueno, entonces, esto... Dentro de la transparencia... Coordinador de esa asociación de... O federación de asociaciones de vecinos. Hace unos días ABC publicó que mientras él fue presidente de esa federación, se autocontrató como técnico y cobró como técnico. Es decir, como los estatutos de esa federación impedían que el presidente pudiese cobrar, lo que hizo fue contratarse a sí mismo y cobrar como técnico. Y no solamente eso, sino que además, un reglamento del Ayuntamiento de Madrid impide que un presidente de una asociación que recibe fondos públicos madrileños pueda cobrar de fondos públicos. Es decir... O sea, que cobra como concejal y como responsable técnico. No, no, como concejal ahora ya cobra como concejal. Digo, antes cuando fue presidente de esta federación. Lo que decía, y lo que dice el reglamento del Ayuntamiento de Madrid es que alguien que sea presidente de una organización no puede cobrar fondos públicos. Y él, sin embargo, contraviniendo ese reglamento, cobraba fondos públicos... ¿Cuánto era la cantidad que cobraba? Bueno, esto es algo que yo me gustaría que me aclarasen. Porque él dice, yo en 2015 gané 27.000 euros. Pero claro, 2015 no estuvo todo el año. Lo que me gustaría saber es cuánto cobró en 2014, aunque sí que estuvo todo el año. O sea, 2015 se supone que él dejó de cobrar a partir de junio, abril o mayo. Claro, con lo cual se cobró 27.000, entonces estaba en la mitad del año como mínimo lo que estaba cobrando. Dentro de la falta de transparencia que caracteriza... ¿Cerca de 50.000 o 60.000 euros? No, no, eso habría que acreditarlo. Y lo hemos querido acreditar dentro de la falta de transparencia que define al Ayuntamiento de Manuela Carmena. Un ejemplo más ha sido el hecho de que hemos pedido ver el expediente de justificaciones de esa subvención que se ha dado a esta federación para ver en qué se han gastado el dinero. Bueno, pues supongo que entre ellos en el sueldo de este señor. Y han pasado más de un mes y medio y todavía no nos han dado acceso al expediente. Pues claramente no quieren que se vean los detalles de cómo se gestionó esa subvención. Vamos a recordar, Percival, y luego me hablas de cómo también... Bien, la forma de cómo se contrata a la cátedra esta de la memoria histórica a la Universidad Complutense, cátedra dirigida por una hijastra de Fidel Castro. La forma en que Carmena, bueno, de alguna forma, bordea la ley para poder adjudicársela a la señora esta en cuestión y a la Complutense sin necesidad de abrir un concurso, puesto que es dinero público, para gestionar, evidentemente, una cosa tan accesible como esta de la memoria histórica. Pero vean lo que pasaba en el Pleno, lo que Pedro Corral decía, precisamente, cuando el señor Murgui se dedicaba a pintar esas hoces y martillos. Una ley puede ser buena o menos buena, pero lo que cuenta es el espíritu con el que se aplica. Y hasta ahora, aparte de esta ley, se ha aplicado y se ha servido para la división y la confrontación, para utilizar un pasado terrible como arma política, para repartir carnés de demócratas o franquistas según te declares de acuerdo o no con la versión oficial de la izquierda sobre aquellos hechos. Si te compadeces de las víctimas de Guernica, demócrata. Si lo haces también de las del bombardeo de Cabra, fascista. Si te conmueves ante la matanza de Badajoz, demócrata. Si te conmueves también por la de Paracuellos, fascista. Si te dueles del asesinato de García Lorca, demócrata. Si te dueles también del de Muñoz Seca, fascista. Para el Grupo Popular, para muchos medios de comunicación y para muchos madrileños, es evidente que hasta ahora el equipo de gobierno, su grupo municipal y sus aliados socialistas no han hecho otra cosa que promover un uso asesgado y sectario de la ley. Primero, aplicando la ley contra las propias víctimas que ella misma ampara, como es, por poner un solo ejemplo, aprobar la supresión en Usera de la calle de Ramón de Madariaga, joven concejal del Ayuntamiento de Madrid, fusilado en el 36 por sus ideas, pero sobre todo por sus creencias religiosas. Segundo, extremando hasta tal punto la Inquisición contra todo y contra todos que se incluye en calles como la batalla de Belchite, donde murieron españoles de uno y otro bando. O sea, que con tal de borrar a los soldados que lucharon con Franco, nos cargamos también a los que lucharon por la República. Esta es la idea de justicia histórica de un rey Salomón enloquecido, señora alcaldesa. Y tercero, y más lamentable si cabe, no se aplica la ley con sectarismo y olvido solamente de sus propios criterios y fines de concordia y reconciliación, sino también con una ignorancia supina de la historia. Confunden sus asesores históricos a Juan Puyol Martínez, propagandista de Franco con el más grande héroe español de la Segunda Guerra Mundial. Juan Puyol García, alias Garbo, el espía que engañó a Hitler sobre el lugar del desembarco de Normandía. Algunos de los ejemplos que puso sobre los errores tremendos en el punto de vista histórico que esa ley comete, quizá por revanchismo, por sectarismo, por ignorancia, por incultura. Por ignorancia también. Esto lo gestiona una cátedra de la universidad. Hay novedades. Si me permite, don Antonio, le cuento alguna novedad. Dos en concreto. Una que tiene que ver con lo que estaba diciendo Pedro en el vídeo. Sobre Madariaga, que fue fusilado por sus creencias religiosas al principio de la Guerra Civil y ayer mismo el concejal del Partido Popular en Usera, porque esa calle está en Usera, preguntó a la concejal de Usera que por qué iban a cambiar esa calle y cómo se justificaba que cambiase en esa calle y la concejal rehusó responderle diciendo que era una cuestión jurídica y que no tenía nada que decir. O sea, que la van a cambiar a pesar de... Se están dando cuenta que han metido la pata hasta el fondo y sin embargo no quieren dar su brazo a torcer y usan las excusas más peregrinas como decir que esto es una cuestión jurídica y que por ello no se puede responder para no dar la cara. Pero segunda novedad incluso más interesante. Otra de las cosas que dice Pedro en su brillante intervención es que efectivamente este estudio de las calles y este listado de 30 calles se encargó a una cátedra de la memoria histórica en la Universidad Complutense que dirige una hijastra de Fidel Castro y dice pero ese convenio y en función de qué se le ha encargado a esa cátedra que haga el listado de calles cuánto ha costado en fin denos detalles bueno pues hoy hemos sabido cuánto costó ¿saben ustedes cuánto es el límite para poder dar a dedo un contrato en las administraciones españolas? 18.000 euros ¿saben ustedes por cuánto dinero se le dio este contrato a la Universidad Complutense? 17.999 euros la vieja política literalmente 17.999 euros es decir para dárselo a dedo hicieron una trampa como es quedarse a un euro quedarse a un euro del límite legal para no tener que sacar un concurso y podérselo dar a sus amigos esta mañana Esperanza Aguirre ha pedido explicaciones y la única explicación que han dado es que claro la única cátedra la única institución que podía asesorarles sobre el callejero madrileño era esta cátedra de memoria histórica es decir no hay más historiadores en todo Madrid no hay una cátedra que como decía Pedro Corral dice están malversando el dinero público porque usted no puede darle la gestión de este hecho o de este tema a alguien que desconoce la historia que la falsea incluso o que la desconoce por ignorancia pero como puedes tú conjuntir nombres como los que Pedro Corral describe de esa forma y los sitúa perfectamente en el tiempo y en el momento que no tiene nada que ver con los hechos que ellos denuncian bueno pues eso esta cátedra esta cátedra no ha tenido en cuenta esas circunstancias insisto porque a lo mejor lo desconoce porque la hijastra de Fidel Castro pues a lo mejor podría saber más de las cosas que ha podido hacer su padrastro en la isla de Cuba pero no en España no han pedido asesoramiento a esta cátedra lo que han pedido es sustento una coartada un aliado que les permita hacer lo que quieren hacer ellos con sus propios prejuicios es decir esto es pura y llanamente un soporte para hacer una manipulación de la historia con una una pátina de legitimidad bueno y ahora cuando tú descubres todo esto y qué dice la alcaldesa porque claro esto no dice nada la alcaldesa no dice nada ha dicho algo la alcaldesa sobre el hecho de que el director de la sociedad de la M30 que es una sociedad que tiene un presupuesto de 140 millones de euros es un chaval que tiene 29 años que es hijo de una candidata de Izquierda Unida Izquierda Unida que es el partido del presidente de esa sociedad que es el concejal de Hacienda del ayuntamiento de Madrid que además resulta ser el presidente del distrito de Vicálvaro donde es vocal vecina esta señora que es de Izquierda Unida que es la madre del que ha colocado como director en la sociedad de la M30 vamos es que es es un nepotismo es un nepotismo hoy mismo conocíamos esto es Madrid pero fíjense en Barcelona amigos de Barcelona que nos están viendo un chico que lo nombran director de alcaldía de Ada Colau 25 años el joven en cuestión le pagan 77 mil euros 77 mil euros perdón y no tiene la carrera terminada dice gana solo ahora eso sí él dice que ahora gana 2 mil euros menos que el presidente del gobierno efectivamente se llama Manuel Constancio Simarro Contreras es el asesor de Ada Colau mejor pagado del grupo municipal del ayuntamiento de Barcelona 25 años afortunado que cobra por ser director de alcaldía la frilera de 76 mil 964 euros al año tal y como informa sueldos públicos Simarro también ha tenido la suerte de conseguir este puesto sin ni siquiera haber terminado la carrera de ciencias políticas no obstante según indica en aplicación del código ético de Barcelona en común el chico solo va a cobrar 14 pagas de 2.200 euros lo que no se sabe dónde va a ir el resto del dinero todavía no se sabe es increíble le doy un ejemplo más porque el festival es que no termina estábamos hablando de Nacho Murgui el que pintarrajeaba en el pleno la hoz durante el pleno del miércoles pasado bueno pues otra persona que acaban de colocar a dedo con precisamente con Nacho Murgui como jefa de prensa es una señora que se llama Sara Bienzovas que era la persona de la productora de Pablo Iglesias que repartía los sobres presuntamente con dinero negro que se repartían a Pablo Iglesias y a los demás colaboradores de Fuertapache con dinero iraní esa persona como digo la productora que repartía los sobres se fue primero de asistente de Pablo Iglesias a Bruselas cuando fue elegido diputado europeo y ahora que se ha vuelto a Madrid a esta señora la colocan en el ayuntamiento de Madrid de jefa de prensa de Nacho Murgui es decir ya están colocando a su gente pero sin pudor una cosa que dijeron que es que estabais muy enfadados porque ahora era su dedo creo que fue la respuesta mira a mí lo que me está doliendo muchísimo de esto de esto de las calles y todas estas cosas es porque creo que no es tanto y mira que también son zafios a la hora de equivocarse confundir a Garbo y otras más y otras más pero yo lo que o este señor que tiene calle en Vallecas Francisco Iglesias Francisco Iglesias confundirlo con el aviador a mí lo que me duele es lo que hay en el fondo de esto mira cuando combatimos aquí contra el franquismo algunos y por eso a mí el símbolo de la odia y el martillo no me produce ningún rechazo al revés aquí hubo un partido comunista que en un momento determinado estuvo en la vanguardia de esa lucha contra la dictadura que yo reivindico y por la democracia pero había una cosa clarísima ¿sabéis cómo se llamaba aquella política? la de la reconciliación nacional el primer discurso que le oía Camacho en las cortes fue hablar precisamente de eso y si algo quisimos hacer todos derecha centro izquierda medio pensionistas etcétera era precisamente pasar la página del odio político que nos había llevado aquel cuajarón sangriento de la guerra y de la depresión después de la guerra y a la dictadura y eso creíamos que lo habíamos hecho pero una desdichada ley llamada de memoria histórica que nunca me gustó porque el fondo no era lo que yo sí estimaría que hay fosas comunes que hay gente que no ha podido enterrar dignamente a sus muertos que eso hay que hacerlo cuanto antes y rápidamente pero no esa era la intención la intención era esta la intención era volver a recrear y a revivir el odio y tú eres bueno o malo en función de tal y por tanto si tú eres de aquí eres un fascista y si tú eres de aquí eres de los buenos ha definido Pedro Corral perfectamente bueno creo que no ha ido una intervención de Badajoz no ha ido una intervención de demócratas los de Paracuello hace unos así todo hace muy poco hay otro recuerdo tampoco que fue hace tan solo unos días el terrible asesinato de los abogados de Atocha los que había amigos míos esos estoy con esos lucharon también por la reconciliación entre todos los españoles y yo creo que ahora lo que más me preocupa es que se esté volviendo al odio político y que un español no es tu compatriota sino que puede ser un ser deleznable o repulsivo si es del otro no es la lucha es peor no es la lucha de clases que lo que vivimos en el pleno que reivindican la lucha de clases que no es eso es peor es el odio político es la lucha porque al ser yo de esto no pero si ahí no hay un obrero ni aunque lo busques con lupa a ver vos vas que vamos a pasar a otro lado ellos ya no están en la confrontación de lucha de clases porque las clases ellos desde el 89 toda la teoría comunista sobre todo italiana ya constata que las clases obreras entendida como el proletariado la vanguardia del proletariado del barrio comunista ya como ya había tan poquitos ese no era el negocio el negocio es el antisistema y ahí se crean las teorías italianas que ya entonces las tenía entre otros pues las brigadas rojas todos los descendientes de Grancy esos son los que crean el antisistema que consiste en descomponer las mayorías nacionales y sociales clases medias cristianos en Europa españolistas cultura hispana proamericanos nosotros cultura atlántica hispanoamericana la cultura nuestra descomponer esas mayorías con otras minorías que descomponen y eso de la memoria histórica es una descomposición de las mayorías políticas en España ¿cuál era? la mayoría ¿cuál es el concepto que atacan ahí? la transición y sobre todo el acuerdo nacional el acuerdo nacional que es la constitución y eso es un instrumento de destrucción de las mayorías sociales que son mayoritarias en España por eso no quieren clases medias si no les interesa quieren la mayoría de Lumpen no te equivoques porque la clase media la mayoría social que no les vota hay una frase que resume podría no estar de acuerdo contigo pero bueno te voy a dar la razón y hay una frase que resume muy bien la idea que estás tratando déjame decirlo está teorizado por la izquierda bueno pero estos no son teóricos estos aplican y lo que una frase que resume muy bien esto es lo que dijo el concejal de Hacienda este de Izquierda Unida que ha colocado al de 29 años en la sociedad de la M30 lo dijo la semana pasada dijo literalmente nosotros no estamos para gestionar mejor el Ayuntamiento de Madrid estamos para destruir el sistema claro y eso lo dijo literalmente es decir es decir que asume perfectamente que lo dijo bueno pues ahora cobra mucho más digamos valor el hecho crítico de que los señores del PSOE sigan apoyando a estos por supuesto si es que el Partido Socialista apoya entonces a estos concejales porque apoya a este equipo de gobierno que no está para gestionar sino para cargarse el sistema los madrileños tienen que soportar esto bueno me voy a meter un poco en el debate anterior pero yo creo que el pacto más importante que tiene que hacer el PSOE ahora mismo es consigo mismo es que el Partido Sisonista ahora mismo no sabe muy bien ni qué es ni lo que quiere y lo hemos visto con el debate anterior hay tendencias muy distintas y antes de decidir qué quieren hacer con España o con qué otros partidos quieren pactar lo que tienen que hacer es pactar ellos mismos consigo mismos y eso es el pacto que más les está costando porque tú José Antonio que tú eres alcalde tú crees que pudiendo ser alcalde del Ayuntamiento de Madrid el primero de España tu compañero Antonio Miguel Carmona que podía serlo ahora mismo podría serlo perfectamente con un pacto con Ciudadanos y con el Partido Socialista y que creo que no costaría mucho trabajo sacar adelante ese acuerdo ¿por qué tenemos que soportar a este equipo de gobierno de la señora Carmena? es una cuestión que tienen que tratar ellos pero es para colocar al PP no para que sea alcalde Antonio Miguel Carmona fíjate pero que esto es una cuestión que tienen que decidir ellos internamente pero sí entrar en el nombre de las calles yo creo que cuando uno llega a un ayuntamiento no creo que la principal prioridad que tenga un ayuntamiento sea ver cómo cambiamos el nombre de las calles eso lo tengo clarísimo ¿qué hicimos nosotros hace 10 años en Jun? nos sentamos todos los grupos políticos vimos exactamente cómo estaba esa memoria histórica no existía todavía la ley de memoria histórica y había en Jun 11 personas que habían sido fusiladas 6 de un bando 5 de otro no vamos a decir de qué bando eran unos ni qué bando eran otros y decidimos por acuerdo poner 11 calles en el pueblo a esas personas pero no se rompió para nada no hubo ningún tipo de tensión todo el mundo entendió que esa calle que se ponía que eran calles de no cambiar el nombre a calles que ya existen eso causa un perjuicio tremendo para los comercios para todo el mundo cuando cambia el nombre de una calle nadie puede imaginarse el desastre que se produce en una ciudad especialmente en una ciudad donde existe un movimiento económico un movimiento personal una serie de movimientos que no se entienden bien entonces yo creo que hay muchísimos problemas en este país en el concreto en Madrid hay muchísimos problemas como para estar pendiente ahora mismo de ese tipo de cosas estoy totalmente de acuerdo pero insisto este tuit de Carlos Sánchez Mato yo creo que lo resume muy bien ahí tengo que decirte una cosa no lo voy a defender a él pero te voy a responder a ti Ana Pastor si ahora entráis en su Twitter Ana Pastor Ana Pastor la ministra no la ministra estoy hablando de la periodista Ana Pastor todos los días retuitea a la gente que le insulta la retuitea constantemente entonces uno cuando retuitea yo retuiteo muchas veces algún insulto que me ha hecho alguien yo lo retuiteo pero es para que la gente tenga constancia él se estaba retuiteando a sí mismo estaba retuiteando sus declaraciones o sea no estaba no no es que son declaraciones de él no es que a él se lo dijera es que no las podía haber escrito porque las había dicho claro no no pero esto es distinto un favorito un favorito etcétera que muchas veces uno le da retuiteo le da favorito simplemente para que la gente tenga constancia además no lo ha desmentido porque nosotros esto lo hemos lo hemos denunciado en varias ocasiones y él no lo ha desmentido lo cual y además lo sacamos el miércoles en el debate que hubo sobre la limpieza en Madrid y es que es evidente si tú si tú mismo estás diciendo que tu objetivo no es gestionar mejor sino cambiar el sistema la limpieza de las calles es que te da igual es que te da exactamente igual lo único que te importa es el nombre de las calles y cambiarlo y abrir heridas venga vamos a repasar los periódicos pero antes voy a recordarles que si van a salir de viaje estos días evite que le meta la mano en el bolsillo con el mejor avisador que tiene publipunto porque lo compra todo su mujer no para de quejarse todo todo oye vamos a ver os cuento la portada de hemos leído ya tu portada Paco no por supuesto hemos dado lo de Sánchez pero no lo de la infanta tú contado y no lees mi portada pues mira la portada de la razón dice el tribunal desoye la doctrina botín y juzgará a la infanta cosa que hemos comentado al comienzo del programa considera que el fraude tributario es un delito colectivo que no solo perjudica a Hacienda y doña Cristina podrá ausentarse del juicio como el resto de acusados tras los interrogatorios o sea cuando no sea objeto de y protagonista de la sesión podrá estar en otro no podrá estar en la sala o sea podrá excusarse amargo 48 cumpleaños del rey tituláis también cumpleaños hoy cumpleaños hoy el rey bueno dices amargo porque no encuentra candidato ¿no? si bueno y todo no dejes esos hermanos que por más que os arpeñéis a nadie le gusta ver a su hermana en un charco como este claro claro es que lo pintáis como si fuera una especie de robot alienígena ¿sabes? pues como no te va a afectar que tu hermana sea un charco como este sería un cero vamos yo pediría que no fuera rey si hiciera eso vamos con el país el tribunal refuta al fiscal y deja a la infanta en el banquillo la sala falla que la doctrina botín no rige en el caso de Cristina de Borbón ya hemos hablado de los pesados pesados del PSOE que marcan los límites a Sánchez para pasar independentistas sobre todo los líderes regionales me parece lo más importante es el sustitulo de esta noticia y es que los líderes regionales quieren que se comprometa Sánchez a no aceptar el voto favorable para conseguirse el investido la abstención o la ausencia de los separatistas es muy importante ya lo sabíamos y el referéndum de Cataluña que era lo que estaba pactando común o sea Barcelona en común no 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 es que había habido unas negociaciones entre lo que es ERC y la anterior convergencia donde digamos que el interlocutor había sido Ada Colau la gente de común para digamos llevárselos al redil y unirlos al pacto la sorpresa hoy es que ambos le han dicho al rey que no que votan que no bueno estos votos como dijo que votan que no bueno estos votos como dijo más les puede interesar mucho a los separatistas que Sánchez estuviera en Moncloa porque un presidente con 90 escaños bajo el imperio de Podemos pues realmente sería bastante manejable para ellos por cierto que hoy el gobierno ha dado un paso importante estaríamos hablando de él constitucional para que invalide la comisión esa de inicio de la constitución o la independencia bueno vamos con ABC la infanta Cristina seguirá en el banquillo la audiencia de Palma rechaza aplicar la doctrina botín a la hermana del rey que tendrá que responder ante la justicia como cooperadora en dos delitos fiscales página 2 de titulares España creció un 3,2% en 2015 el doble que Alemania y el triple que Francia en 2015 en 2015 visitaron nuestro país 68 millones de turistas cifra récord como ayer nos contó aquí el ministro Soria y también habla del PSOE que apoyará hoy que Sánchez sondee sus posibilidades de investidura declaraciones de Macri el presidente argentino con Felipe y Leticia hablamos de todo la nueva bueno en este caso de la primera dama guapísima la nueva primera dama de Argentina dice a veces mi marido va a seguir afianzando los lazos con España pues nos alegramos porque en la etapa de la señora Kirchner eso no fue así la vanguardia la infanta seguirá en el banquillo por delito fiscal es lo que titula la vanguardia y también habla de Sánchez que se enfrenta hoy a un PSOE que intenta maniatarle Susana Díaz mantiene sus reticencias a buscar un pacto de gobierno con Podemos y Rajoy se aferra a su candidatura y se revuelve contra Ciudadanos el líder del PP rechaza presiones y reafirma su estrategia ante el PSOE bueno el mundo la UCO cree que Rita Barberá estaba al tanto del blanqueo varios testigos relatan a la Guardia Civil que la jefa del grupo municipal le informaba de los ingresos irregulares para su campaña una edil lavó dinero de la trama con su empresa de ropa para bebés dice y luego también comenta que el tribunal desoye al estado y expone a la infanta a ocho años de prisión critica la jurisprudencia del Supremo y no aplica la doctrina Botín tendrá que responder por dos delitos fiscales y se sentará en el banquillo al menos doce días bueno pues esto lo que le recomendamos que ustedes lean tú hablabas antes perdóname Chani de un aniversario el del asesinato del teniente general Quintana Lacazzi también mañana se cumple el decimoctavo aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen Ascensión García Ortiz en Sevilla a manos de ETA así que desde aquí le enviamos de verdad un beso enorme a su madre y a Teresa Jiménez Becerril una invitada y así recordamos que tal día como hoy ya sábado hace ocho años fueron asesinados lo que fue aquello yo estaba allí trabajando y de verdad ¿cómo concluye nuestro barómetro Paula Sánchez? bueno claro el resultado el de esta noche nos dicen un 80% de ustedes que es mejor Rajoy como político que Sánchez frente a un 20 y en la red la mayor parte de los mensajes vamos a leer algunos se decantan por Rajoy si bien es cierto que algunos son más neutrales es el caso de Manuela que dice que en estos momentos ya no le interesa ninguno Guadalupe también dice que sí que es mejor Rajoy pero que con el permiso de Maruenda no es el mejor candidato del Partido Popular y por último leemos a Emiliano que dice que el problema es que Sánchez no ha demostrado nunca su política y creo que no sabe lo que es solo tiene cabeza con ansias de poder y entre José Antonio Jun y Corcuera quien se ha evaluado guerra abierta yo lo mamo guerra abierta entre los dos también en Twitter nos ha posicionado segundos en la red social pero hay que decir que bueno comentarios para los dos habría que leer un sin fin pero ha habido a favor de uno y a favor del otro bueno señoras pues lo dejamos ahí muchísimas gracias por la atención que nos han prestado adiós Chani el próximo viernes aquí vamos a intentar convencer a Jesús Corcura para que nos acompañe también bueno vale y a ustedes no se vayan disfruten de la película de 13TV a esta hora si todavía no tienen sueño lógicamente y quieren pasar un buen rato viendo una